Salgo del baño y le digo a mi amiga, digo, oye, ven, ayúdame, se para, me ve así toda, pero ya era un charco de sangre, salgo del baño, llené de sangre todo el piso, me espanté mucho y ella reacciona, me desmayo, le digo, ¿sabes qué doctor? Lo de verdad es que no tengo como mucho dinero y me dijo, no te preocupes, le digo, lo que puedo hacer es un truque. Cambiamos, masaje por consulta. Es correcto. O sea, yo estaba muy débil, o sea, llegué, me pasaron y les he empezado a explicar y yo le decía, fue cuando le platiqué que la doctora me decía, es que no te desmayes. Ay, sí, cómo no, ay, sí, no. O sea, me paraba y me decía, no te desmayes, pero hasta como con coraje, ¿no? Y yo le decía, pero es... Porque hay personas que creen que la Cruz Roja y no está mal, pero no es una institución pública. No, es privada. Es privada, o sea, si echa en la mano, pero es privada y cuesta. O sea, invariablemente me decían, era, tienes que bajar de peso. Bienvenidos a Diagnóstico, el podcast donde capítulo a capítulo yo, Octavia Arroyo, mejor conocido como Mr. Doctor, les presentaré a un invitado especial el cual nos contará sus historias, anécdotas y experiencias relacionadas o no con la medicina, para que juntos conozcamos cuál ha sido el diagnóstico que cambió su vida. Pues el día de hoy ya había hecho esta dinámica, pero siento que nos va a salir un poquito mejor en el sentido de traer a un paciente de la vida real aquí, al podcast. Porque ya saben que aquí venimos a contar historias. Ya lo habíamos hecho con Yukim. Bien, esta vez vamos a contar otra historia y les quiero presentar a Penélope, para la cual les pido un fuerte abrazo. Bravo, Penélope, aplausos. Gracias. Y, pues como siempre, la dinámica más que yo presentar, me gustaría que nos hablaras un poco acerca de ti, Penélope. ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde eres? ¿Con quién vives? ¿Soltera? ¿Casada? Cuéntanos todo. Bueno, pues mi nombre es Penélope, tengo 38 años, pues soy separada y tengo un hijo, un hijo de 18 años, ya casi 19, y pues esa soy yo. Perfecto. ¿Dónde vives? En Ciudad de México. Muy bien. Y cuéntanos, ¿cómo fue? Bueno, les cuento más bien yo. Penélope llegó conmigo por hipertensión arterial sistémica, eso fue aproximadamente hace año y medio. Un año, año y medio, llegó conmigo por la presión arterial muy alta y había ido con varios médicos que no le habían dado respuesta al por qué su presión arterial estaba elevada. Incluso cardiólogos, cardiólogos de renombre allá en la Ciudad de México. Pero ella tenía la incertidumbre o esta inquietud de que no podía tener hipertensión a los 37 años porque, de acuerdo a lo que ella consideraba, pues no era alguien apta o con las características para tener hipertensión arterial. Cuando llega conmigo, obviamente yo, pues hago todo el interrogatorio y ahí es donde ella, pues comienza, comienza su historia. Y aquí es donde me gustaría que nos contaras cómo fue que comienzas con la hipertensión o en qué momento tu salud se ve mermada o empiezas a decir, ay, ya no me siento tan bien como antes. Pues realmente yo creo que esto empieza justamente a raíz de la pandemia. Estaba yo trabajando, vivía yo muy cerca de donde vivía mi hijo, ahí por Ventlalpan, zona de hospitales. Y empezó la pandemia, yo en ese momento me voy a vivir ya sola. Y empiezo yo, ahora lo sé, tiempo después, empecé yo con una depresión porque estaba yo sola, porque en ese momento me quedé sin trabajo, cambiándome apenas de casa. Entonces, según yo, estaba bien porque pues no me sentía mal. Digo, siempre fui una persona como si la verdad no tenía la mejor alimentación que ya después supe que realmente no era una buena, según yo sí. Y me empiezo como a ir, digamos, por abajo tanto anímicamente como de peso, mal comía. Después encontré un trabajo muy rápido porque pues de algo tenía que vivir, pero ese trabajo eran muchísimas horas. Entonces yo trabajaba de 9 de la mañana a 11, 12, 1 de la mañana, ¿no? Llegaba a su casa y otra vez y me empecé como, desde ahí yo ya me empezaba a sentir rara y me empezaba a sentir mal. De hecho, hubo un tiempo en el que yo me sentía mal y iba a las farmacias, ¿no? Porque pues era lo que me quedaba cerca del trabajo y me decían, es que tienes la presión, la tienes un poquito alta. Pero yo me di cuenta y después pensándolo, que yo ahí mi lectura de presión era de, siempre era de 80, nunca pasaba la baja de 80. Pero ya veía yo que la alta la traía en 130, 135. Eso estábamos hablando por ahí de febrero, marzo del 2020. Del 2020, más o menos. Pues ya de ahí pues sigue la pandemia, sigo yo trabajando y venía, estaba yo como en una situación bastante estresante. ¿En ese momento en qué trabajabas? En, cuando yo estaba, esa vez, bueno, al inicio estaba trabajando en un call center. Me salgo del call center, empiezo a trabajar en una, este, de lenguajes, de secretaria. Y ahí estaba, dejó de trabajar, cierran ese lugar, obviamente por la pandemia y yo me voy a vivir con mi hermano. Mi hermano vivía en el estado de México. Entonces me voy a vivir muy lejos. Entonces era más la depresión, ¿no? La tristeza porque ya estaba de la ciudad, me fui para allá, dejé a mi hijo, dejé todo lo que conocía. A esa edad, en ese momento tu hijo, Emanuel, tenía 16 años. 16 años. ¿Ya era la primera vez que te separabas de él? Sí. Ok. ¿Y por qué, por qué separarse y por qué no ir a vivir, que Emanuel se fuera a vivir contigo? Pues, lo decidí y después le pregunté a él. Él, obviamente, él estaba viviendo, vivíamos con sus abuelos porque yo estaba viviendo con ellos en ese momento, con mis ex suegros y con mi hijo, porque en el sismo del 2017 se cayó el edificio donde vivía mi mamá y a veces yo estaba con ella, me quedo a vivir con ellos. Y yo estaba ahí con ellos, pero decidí yo irme porque, pues, ya quería yo hacer como mi familia aparte. Cuando yo decidí irme, yo no tenía los medios, ¿no? Como para, pues, mi hijo estaba bien ahí, ¿no? Tenía, pues, su cama, tenía, estaba rodeado de personas, estaba entrando a la prepa, que es una edad difícil. Y hablé yo con él, le digo, hijo, si te vas conmigo, yo no sé si mañana podamos comer, literal. Entonces, un día sí, un día no, vas a estar muy lejos de tu escuela. Él acaba de entrar al CCH, al sur. Y dije, yo, o sea, como mamá, tal vez fue difícil, pero preferí porque yo sabía que iba a estar mejor. Aparte de que la familia de su papá es excelente y su papá es excelente también. Ok. Entonces, por eso lo decidimos. En ese momento ya estabas separada del papá de Manuel. Correcto. Ok. Te vas entonces hasta el Estado de México y ahí empiezan más achaques a la salud. Sí, sí, pero no me daba cuenta. ¿Cómo cuáles? De repente yo me sentía muy cansada, pero agotada de que yo no me quería parar, de que de repente me daban como... Fue la primera vez que yo creo, porque al día de hoy no me lo diagnosticaron, ni lo sé, me daban ataques de ansiedad. Era un estrés muy fuerte, pero de eso de que sientes que te vas a morir, pero no te mueres, ¿no? Si no, nada más sientes que algo va a pasar. De repente me daban como taquicardias, me daba mucho estrés. No sabía si llorar, si no llorar. Lloraba, me reía, hablaba. Eso era lo que yo empezaba a sentir. Y de repente dolores de cabeza. Ok. Y dolores en los ojos, que hoy en día, supongo que era que desde ese entonces, de repente tenía... La hipertensión. Exactamente. Y pasa, ¿y en qué momento se empieza a ser marcada la presión arterial elevada? Porque el que me digas que tenías hasta 130, 80, para una persona joven de 37 a 36 años, pues si está elevada la presión arterial óptima es menos de 120, 80. ¿En qué momento empiezas a tener más de 140, más de 150? Eso es a raíz de... Ah, pero para esto, a la par, yo empecé con sangrados. Uterinos. Uterinos, es correcto. Mis periodos empezaron a ser más largos. Yo más o menos desde los 20 años, que después de tener a mi hijo, ya mis periodos ya eran irregulares. O sea, eran regulares, pero sí de repente tenía periodos con mucho dolor y sangrados, pero no como al grado de tener que ir a un médico, pero sí tenía sangrados fuertes. Y... Pero nunca les di como la importancia. Solamente recuerdo uno, una vez. Yo creo, no sé, no recuerdo bien. Yo creo que mi hijo, de haber tenido como unos 12, 13 años, más o menos, empecé con sangrados y aventar coágulos. Ok. Sangrados durante el periodo de la regla. O sea, un día. Ajá. O sea, era mi periodo, pero yo empecé y fue un sangrado muy fuerte. Empecé a aventar coágulos. Le dije a mi mamá, le digo, oye mamá, fíjate que estoy sangrando mucho, vamos al doctor. Entonces yo tenía seguro social. Ok. Fuimos al seguro y la misma historia. Llego y le digo, me siento mal, ya me senté, de hecho, como débil. Le digo, es que yo me paraba y era... Te mareabas. No, o sea... Ah, vaciaba. Yo estaba sentada, me paraba y era sangrado, pero... A esa condición se le llama metrorragia. O sea, que hay mucho sangrado. Entonces, ¿y no caíste en anemia en ese momento por esos sangrados? Ni de... ¿O no te hicieron estudios en el IMSS? Nada. Nada. O sea, llegué a urgencias, les comenté lo que estaba pasando, no me hicieron caso. Estuvimos ahí esperando ya después como de dos horas porque me pusieron que no era... Urgencia, urgencia. Ajá. Y como a las dos horas me paro y de repente sentí como que me iba y venía. Entonces, un doctor fue el que me dijo, ¿estás bien? Y le dije, no. Me dice, ¿por qué vienes? Y le dije, ah, pues es que tengo sangrado. Entonces, me dice, ven. Entonces, me pasó rapidísimo. Enfrente de ese momento fue en la clínica 32. Me enfrentito estaba, no sé, me imagino que es gineco porque ni idea. Me pasan, me revisan y no me dijeron nada. No me dijeron, ah, ya no vas a sangrar. Me inyectaron y me mandaron a mi casa. Y no te explicaron que te pusieron, nada. Nada, ni que me pusieron, ni de por qué podía haber sido. Nada, no me hicieron ningún abordaje. Nada. Muy mal, doctores. Y ya ese fue el antecedente de sangrados. Pero comienzas nuevamente, eso fue... Tenía Manuel 12, 13 años, o sea, hace seis años. Es por el 2017. Más o menos. Y llega el 2016. Y llega el 2020 y vuelves con estos sangrados. Y vuelvo con los sangrados. Para esto cabe señalar que tú no tenías ningún antecedente de importancia. O sea, te considerabas una persona sana hasta antes de todo eso, ¿no? Bueno, tú te considerabas sana. Sí. Y como ya vimos, hay algunos factores que no eran precisamente los mejores hábitos. Correcto. Pero llegas y ¿en qué mes empieza el 2020 los sangrados? Los primeros fueron en septiembre, justamente el 15 de septiembre. Estaba yo trabajando en este call center, que yo les comento. Y pues yo era la encargada. Iban a hacer como cambio de compañía. Y pues yo tenía que estar ahí todo el tiempo. Llegué el 15 y esa vez estaba con mi hermano, la pareja de mi hermano y unos amigos. Estábamos, estábamos en casa, porque después de muchísimo tiempo íbamos como a festejar, ¿no? El 15 de septiembre, bien patriotas. Y de repente, de la nada, de la nada. Ah, no, es cierto, de la nada no. Llegó mi periodo y mi periodo ya había durado 15 días. Ok, no era normal. Pero era muy poco, o sea, no eran estas hemorragias bárbaras. Pero por lo mismo del trabajo, no le di la importancia y yo seguí yendo a trabajar. Y de repente, de la nada, estamos así, voy al baño. Y de repente en el baño, pero así, o sea, de no poderme yo parar. Me paré y era, pero de verdad parecía que habían abierto una llave de agua. Sí, sí. Y yo me empecé como a estresar, salgo del baño y le digo a mi amiga, digo, oye, ven, ayúdame, se para, me ve así toda. Pero ya era un charco de sangre, salgo del baño, llené de sangre todo el piso. Me espanté mucho y ella reacciona, me desmayo, le habla, ella reacciona mientras le habla a una ambulancia. Despierto a mi hermano porque ya se había dormido, de hecho hasta se enojó porque pensó que estaba yo tomada. Y me dice, ay, Penélope, ¿estás tomando? Y yo, no. Ojalá. Y mi amiga, no, eso está desangrando. Entonces le hablan a la ambulancia, la ambulancia nunca llegó, jamás llegó. Entonces en su empresa le dan un carro y dice, vámonos. Estamos hablando de la noche del 15 al 16. Del 15 al 16, fue festivo. Ahora sí vas a dar el grito. Ahora sí, llegamos al GEA. Que el GEA, para los que no sepan, lo hemos platicado en varias, desde el primer capítulo el GEA ha sido protagonista. Y eso que no lo he, yo no lo he traído a colación, de verdad se ha dado. El GEA es un hospital de los mejores, catalogado uno de los mejores hospitales del país. Y se encuentra ahí en Tlalpan, en la zona de hospitales. Entonces llegas al GEA. Pero tú en ese momento no estabas hasta el Estado de México. O sea, desde el Estado de México hasta el GEA. Sí, porque ya no hay hospitales. Y aparte no hay, o sea, si no tienes seguro, no hay como hospitales de gobierno. O sea, ¿cuánto tiempo te hiciste desde el Estado de México a Tlalpan? Como 40 minutos. Entonces llegaste al GEA, ¿a qué hora? Eran como las 2 de la mañana. No, y aparte ahí se trabaja algo, depende del año, pero hay veces que se trabaja por guardia. O sea, hay menos médicos para atender. Llegas y ¿qué te dicen? Pues de lo poco que yo me acuerdo, porque yo me desmayaba y como que revivía. Y me desmayaba, entonces llego, piden una silla de ruedas, me suben a la silla de ruedas. Me ven, porque de verdad, literal, yo he, o sea, todo de la cintura hacia abajo era sangre. O sea, podían exprimir el, entonces ya llegan, me ven. Yo no supe, la verdad, porque me acuerdo que yo decía, me voy a desmayar, me voy a, adiós. Pero esa desmayada me daba muchísimo miedo, muchísimo miedo, porque yo sentía que se me iba a morir. Entonces ya me pasan y ya cuando vuelvo a abrir los ojos veo que me están como tapando con, parecía como una sábana de papel aluminio, no lo sé. ¿Te revisan y qué es lo primero que te dicen o qué te preguntan? Lo primero que me preguntaron es si estaba abortando. O sea, fue lo primero. Me dijeron, tomaste algo para abortar. Todavía no me habían hecho pruebas de nada. Pero fue, y yo así de, abrí los ojos y decía, no, no sé. Sí, claro. Y dije, no, o sea, que yo, no, o sea, no es posible, ¿no? Fíjense, y que esto no, ahorita vamos a hablar sobre lo que hicieron mal después, pero esto sí es correcto. O sea, si una mujer en edad fértil que sigue menstruando tiene sangros uterinos anormales, hay que ver que no esté embarazada o que no esté presentando un aborto. Y no un aborto provocado, sino un aborto en general espontáneo. Porque eso es lo primero a descartar. Entonces, te hacen esta pregunta, supongo que te hacen una prueba de embarazo. Sí, ya me hicieron una prueba de embarazo, me tomaron muestras de sangre y todo eso. Y ya fue cuando me dijeron que no, o sea, que no, que era una, sí me dijeron. ¿Mió más? Mió más, pero tiene un nombre sangrado. Eso. Ok. Entonces ya me dijeron que iba bastante mal, que el problema, porque yo tengo también quistes, no sé, que sea, ya le había comentado a usted que me dijeron que no es como algo importante, pero tengo quistes de nabot y los miomas. Ok. Entonces me dijeron que tenía un mioma que estaba ya muy grande, que estaba absorbiendo mucha sangre y que, pues, era lo que me estaba provocando el... El sangrado. El sangrado y, pues, ya me dijeron que me relajaron, no pasaba nada, me estuvieron poniendo suero, etcétera, etcétera. Y ya el otro día salí. ¿Te hicieron laboratorios? Sí, me hicieron laboratorios, pero cuando yo pregunto, o sea, qué es lo que sigue, qué va a pasar después, pues ya nada, me mandaron a mi casa. De hecho, ni siquiera me mandaron medicamento, nada, me dijeron que tomara muchos sueros. Ni hierro, ni nada. Nada. Porque así como me lo cuentas, si una mujer tiene sangrados uterinos anormales, la principal causa, y dijimos embarazo, pero a ese grado una causa es muy frecuente, son los miomas. Entonces eso explicaba claramente el sangrado de ese momento. Pero si te desmayaste y estabas pálido y todo esto, pues eso ya era un dato de choque hipovolémico. O sea, de que tu cuerpo estaba quedando sin sangre porque le estaba perdiendo por esos sangrados. Y muy probablemente requería una transfusión o al menos que te administraran hierro intravenoso. Pues la verdad es que no, o sea, nada, no me dijeron que tomara muchos líquidos y pues sí me dieron, me dijeron que fuera a consulta y me dieron un carnet para que fueras pues a consulta interna y demás. Pero volvemos a lo mismo, yo tenía que trabajar. Entonces, la verdad no le di yo la importancia, no pensé, yo dije, bueno, ya como un carro no se descompone, voy, me arreglan y yo puedo seguir mi vida. Y aparte los doctores, digo, yo entiendo, tienen muchísima gente y atienden muchas urgencias y demás, pero, o sea, no, no, no te dicen nada. O sea, les preguntas y no se toma ni el tiempo, con quien terminas hablando es con los, con las enfermeras. O trabajo social. O trabajo social y no te dicen, no, oye, es que es importante, tienes nuevas por esto, hazte estudios, nada. Y ahí paso, regreso yo otra vez a, descanso el 16 y el 17 yo regreso otra vez a mis labores normales. Ahí estabas todavía en el call center. Sí, todavía. Ok. Y empiezo yo, pues yo ya me veo cansado, o sea, todos los días yo estaba cansada, pero yo se lo achacaba al trabajo y las distancias que tenía que recorrer para poder ir al trabajo. ¿Dónde estaba el call center en ese momento? En La Joya. ¿La del GA? O sea, desde allá, o sea, ¿y cuánto te echabas desde La Joya? Dos horas. O sea, va a ser muy tonta mi pregunta y sí, muy, sí, muy, muy tonta. Pero, ¿por qué ese trabajo era el único que encontraste hasta allá? Pues, porque yo ya había trabajado antes con esa persona, o sea, con el que es mi jefe, y la verdad digo, no es por nada, pero yo en cualquier lugar donde he trabajado siempre he dejado las puertas abiertas. Ok. Entonces, cuando empiezo lo de la pandemia me me urgía a trabajar, me urgía a generar. Sí, claro, y ese es el otro punto, claro, estamos en el contexto donde habían cerrado muchos negocios, tienes razón, sí, sí. Entonces, le hablo a mi jefe y le digo, oye, y me dice, pues tengo de supervisar, de encargado, ¿te parece? Sí, ¿cuánto me vas a pagar tanto? ¿Dónde es en La Joya? Digo, perfecto, ¿cuándo empiezas? Mañana, si quieres. ¿Y por qué no quedarte entonces allá con tus suegros, por la separación con tus parejas? Ajá, pues porque nos separamos y porque, es lo que yo digo, a mí no me gusta, me cuesta mucho trabajo pedir ayuda. Ok. O aceptar que estoy mal. Yo soy mucho de, yo soy la que tiene que estar bien, la que está fuerte, la que no le pasa nada, la... ¿no? Entonces, como que yo llegar a decir, ¿puedo o me podrías ayudar? Me cuesta mucho trabajo. Digo, que no me lo hubieran negado, ¿eh? Yo sé que no, pero yo dije... No quiero dar molestias. Ni quería yo que mi hijo viera como esa parte vulnerable de... Sí, tuya. Ajá. Pasa esto, te sigues sintiendo cansada y en qué momento se agrega algún otro síntoma. Obviamente, yo estoy pensando en ese momento que tienes un choque hipovolémico, es decir, muy baja la cantidad de sangre que genera obviamente anemia y eso puede hacer que la presión arterial se empiece a mostrar irregular. Por momentos son muy bajas por la falta de sangre y a veces muy alta como por tratar de compensar esa presión baja por la falta de sangre. Fue lo que pasó y que hoy en día se estuvo pésimo. Había días en los que yo me sentía muy cansada y que es lo que hacía yo para no sentirme cansada. Tomaba un montonal de café y coca, ¿no? Así como, ay, para sentirme activa, ¿no? Eso era lo que yo hacía. Porque ya a partir de eso seguían los sangrados, o sea, en mi periodo, que duraban pues bastante, pero yo... O sea, seguían durando... Sí, ya no eran esas hemorragias tremendas, pero seguían durando. Pero 15 días, ¿no? Y no te... Bueno, obviamente en la urgencia no, pero sí, lo ideal es que el tratamiento de los miomas, pues el definitivo es operar cirugía. Fui otra vez, volví a tener seguro social y fui al seguro. Y sí, de hecho, me lo dijo el doctor. Me dijo, oye, ¿sabes qué? ¿Quieres tener más hijos? Yo le dije, no, obviamente ya no quiero más hijos. Me dice, ¿sabes qué? Así tal cual me lo dijo, ¿eh? Me dice, muy buena onda el doctor. Me dice, no te preocupes. Dice, mira, ahorita, dice, si no la necesitas, te saco la matraca, ¿no? Y yo sé, ok. Y dice, realmente no. Dice, te podría dar tratamientos y demás, pero dice, tienes la edad, tienes el antecedente de las hemorragias muy fuertes, entonces mejor vamos a programar la cirugía. Pero para poder hacer la cirugía, necesito estudios y pues sí, me mandaron estudios de sangre y te los dan tres meses después, ¿no? Ya que tienes el estudio, ahora necesito el ultrasonido, otros cuatro meses. Y en ese tiempo me volví a quedar sin seguro. Entonces, otra vez, vamos para atrás. Y llega el 2021. Y llega el 2021. Ahí la presión todavía se había mantenido normal, ya no empezaba a manifestarse nuevamente elevada. Pues yo ya no me tomo la presión. Ok, ¿y hasta qué momento ahora sí empiezas a notar que la presión se eleva? Nuevamente por otro sangrado importante, en octubre del 2021. Yo seguía en el call center porque el call center no cerró para nada, pero para ese entonces a mí ya me... Tenía yo mucha carga de trabajo porque llevaba yo el call center de La Joya, otro que pusieron en Insurgentes, otro que abrieron en Tepalcates y aparte llevaba unas campañas venezolanas. Entonces yo tenía trabajo todo el tiempo, o sea, no tenía tiempo de sentirme mal ni nada, pero sí me sentía pues rara. Llego octubre y me ofrecen otro trabajo. Ok. De igual hace muchísimos años, obviamente era más la paga. Y dije, pues sí, ¿no? Voy a decir que sí. Entonces estaba como a la par en los dos, pero justamente en ese cambio entre que sí me voy y no me voy, vuelvo otra vez con un sangrado importante y ahí fue cuando era así todo se derrumbo. ¿Qué pasa en ese sangrado? ¿Cómo fue? Pues fue muy parecido, pero pues ya me la sabía porque ya me había pasado, ¿no? Pero ese sí me avisó. ¿Cómo te avisó? Empecé a sentirme mal. ¿Mal cómo? Mal, cansada, me dolía mucho la cabeza, tenía mucho sueño, de repente me daban taquicardias, me daba mucho dolor en el vientre como cuando son cólicos de periodo de menstruación y de repente me daban pequeñas hemorragias. Ok. O sea, era como mi periodo, pero no sé. Cinco horas no sangraba nada y de repente diez minutos, ¿no? Me avisó, pero no hace caso. La realidad es que también no tienen la culpa porque no hace caso. Vuelve a hacer este sangrado importante, regreso una vez más al GEA. Seguías viendo en el Estado de México. Sí, pero aquí ya lo interesante es que obviamente yo ya no llegué en ese baño de sangre porque dije, no, vámonos de una vez, ¿no? Antes de que pase. Llego al GEA, me vení todo, pero yo creo que yo sí ya estaba mal, o sea, de los sangrados o las hemorragias que había tenido, porque yo ya me desmayaba cada rato. O sea, yo ya estaba muy débil. O sea, llegué, me pasaron y les he empezado a explicar. Y yo les decía, fue cuando le platiqué que la doctora me decía, es que no te desmayes. Ay, sí, cómo no. De verdad, o sea, me paraba y me decía, no te desmayes, pero hasta como con coraje, ¿no? Y yo le decía, pero es que yo no... Pues en ese momento yo me sentía toda, ¿no? Y aparte como es como que cuando le dice a una persona, no deja de respirar o no te mueras. Pues cómo vas, no es algo que se puede evitar. Y pasó, de hecho, estaba, me pasaban para hacerme un ultrasonido y demás, y me dice, bájate de la mesa, no sé cómo se llame. Me dice, bájate. Entonces, cuando me iba a bajar, le digo, es que, digo, siento que... Y nada más me volví a ver, le decía, ah... Enojándose. Y me desmayé, o sea, me volví a desmayar, me caí hasta el piso. ¿En los pies de la doctora? Sí. ¿Y no hizo nada? Pues no, ya fue el enfermero y le habló al enfermero para que me parara y me acostara en la camilla. ¿Y ese día quién te acompañó? Ese día mi hermano me llevó. Ok. Y fue, esa vez no fue en la madrugada, fue tarde, mañana. Eran como las nueve de la noche. No, no, estaban de guardia, tampoco era tan tarde. Y ya entonces ahí es cuando me empiezan a ver y ya de ahí lo mismo, ¿no? De, no, pues es un sangrado importante, bla, 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 pero pues no me... No te dan nada. Lo mismo, al otro día me dan de alta y... ¿Y no te hacen laboratorios? A esa vez no me hicieron ni laboratorios. Nada. Nada. Nada, porque había dos personas que igual estaban ahí en urgencias, era de gíneco igual, una señora que iba con, igual creo que un este... ¿Sangrado? Sangrado importante, pero ella sí estaba embarazada de seis meses. Ok. Y ella gritaba y le estaban gritando a la señora, entonces estaban bien enfocados en ella, llegó otra y todo mal. O sea, tú eras de las urgencias la menos urgente. La menos urgente. Pero eso no quiere decir que no recibieras otra... O sea, básicamente tú venías sin haberte hecho laboratorios durante, pues dos años casi. O sea, pues era obvio que ibas a tener algún grado de anemia por todo esto y esa era la causa por la que te estabas desmayando. Es claro. Y seguiste con los sangrados. Seguí con los sangrados. Y entonces, al no haber respuesta del G.A. por los sangrados, ¿a quién acudes? Pues empecé, lo primero fue ir a las farmacias. Estas de... ¿Simi? Que tienen de... No, ni de Simi, sino de esas que son de una farmacia y tienen consultorio médico. Sí, sí. Entonces, ahí encuentro yo a la primer doctora que cuando le empiezo como a platicar, ella me toma la presión y todo me hace traer la presión muy alta. ¿Hasta en cuánto? La traía en ciento cuarenta y cinco, ciento cuarenta y cinco ochenta y nueve. O sea, sí, ya estaba francamente elevada. Ya cumplía escritos de hipertensión arterial. Sí. Les cuento que para decir que una persona tiene hipertensión arterial es que tenga la toma más de ciento cuarenta ochenta en más de dos ocasiones y que sea constante y que obviamente no está asociada a ninguna otra situación médica. O sea, por ejemplo, en tu caso podría decir, bueno, tal vez la probable anemia está acondicionando esto y en ese momento no tenía síntomas propios de la hipertensión como dolor de cabeza, zumbido de oídos. Zumbido de oídos, sí, y dolor de cabeza, pero yo el dolor de cabeza jamás, o sea, yo lo relacioné con la presión. Yo decía después porque he estado enferma, porque me siento mal, porque tengo que el trabajo. O sea, no, no, es que realmente no lo piensa. Sí, no lo dimensiona. ¿Y qué dice la doctora? Y ella fue la que me dijo otra vez la presión muy alta y me dijo te voy a mandar captopril. Me mandó captopril y me dijo te vas a tomar la presión esta semana en la mañana, en la tarde, en la noche, brazo derecho, brazo izquierdo y me la traes dentro de ocho días. Ya le dije si está bien. Y ella fue la primera que me menciona y me dice yo digo, dice por lo que me estás comentando que tienes anemia. Dice, pero tampoco te puedo yo recetar nada. Necesito que te hagas. Los laboratorios. Estabas hablando ya en noviembre, octubre. Noviembre. Noviembre. Sí, ya a principios de noviembre. Ok, para ese momento seguías trabajando en ambos lugares en el call center. Ya no, ya me cambio por completo al otro trabajo que estaba en Polanco. ¿Qué podemos saber de qué es el trabajo? Sí, ahí en Polanco era un spa para caballeros. Ok. Y el horario pues ya no era tan fuerte, pero pues igual era Polanco, pero eran de las once de la mañana a las doce una de la mañana. Ok. O sea, si era más de doce horas. Es correcto. Y llegas, ya nada, te dedicas a este trabajo y después de eso, ¿qué sucede? ¿Te haces los laboratorios? ¿Te manda a laboratorios? Ella me dice que él me los haga, pero ya de ahí viene todo muy seguido. O sea, ya se desencadena todo. ¿Qué pasa? Llego a trabajar ahí. Yo ya me sentía realmente todos los días me sentía muy mal. Mal, no sé cómo explicarlo, pero yo me sentía mal. ¿Ansiosa? Ansiosa, rara, cansada, con sueño. Yo soy muy, siempre he sido como muy alegre o de platicar. Yo llegaba, me sentaba y era todo el día estar, no quiero saber nada de nadie. Ok. Y en un momento me acuerdo que íbamos a comer, mi equipo de trabajo y yo, y me siento a comer, íbamos a comer una ensalada, me acuerdo ahorita. Entonces empecé a comerme la ensalada, pero de repente me empecé a sentir que todo me daba vueltas. Pero rarísima. Y yo dije, ¿qué me está pasando? Y las manos me empezaron, pero, o sea, estaba yo temblando. Primero fueron las manos y luego fue todo el cuerpo. O sea, ya hasta mi cabeza se movía y empecé a balbucear. O sea, ni siquiera podía hablar bien, no articulaba bien las palabras. O la anemia o la presión muy alta y que si era, o las dos cosas, o todo, la ansiedad, todo. Todo, entonces me espanté muchísimo y les digo a mis compañeros de trabajo, me siento mal, me siento mal, me siento mal. Y por aquí un hospital y yo dije, no, pues Polanco. Sí, no, el español nada más. Seguramente, ¿no? Esos, el español es, miren. No, es que ahí entras y ahí basta por pisar, te cobran, ¿no? Dije, ¿qué hago? 100 mil pesos el día en terapia. Y me acordé que estaba la Cruz Roja de Polanco. Oh, no, pero esa también es cara. Ah, ajá. Y es importante que lo sepan, qué bueno que lo tocas. Porque hay personas que creen que la Cruz Roja ahí no está mal, pero no es una institución pública. No, es privada. Es privada. O sea, si echan la mano, pero es privada y cuesta. O sea, porque hay muchos que creen, pero es que vine a la Cruz Roja. Pues sí, pero no es el IMSS, no es... Sí, no. Y llegas a la Cruz Roja. Sí, bien, sí los ayudan, porque sí tienen muchas aportaciones, pero es privada. O sea, entonces yo en mi cabeza, ese día fue que lo comprendí, ¿no? Dije, pues la Cruz Roja, porque era lo más como cercano en ese momento, porque yo decía, te voy a morir, ¿no? Ya de ahí, del 22 de octubre en adelante, todos los días era, me voy a morir. Llegamos a la Cruz Roja, y igual, no, pues sí que tiene, este, no, yo no sé qué tengo. Igual, si ya de ruedas, y cuando voy a pasar, me tiene una trabajadora social, y me dice, pero espérate, antes de que pases, aquí se cobra. Y yo me quedo así como... Primero tiendanme, me estoy muriendo. Pues sí, ¿no? Y digo, pues es que me siento mal. Te digo, sí, no hay problema. Y me dice, pero es que sí se cobra. O sea, ¿sí tienes para pagar? Ay, qué grosera. Así, tal cual. Entonces, las personas que me llevaron, pues obviamente se molestaron. Y yo, pásala, o sea, si ella no tiene, yo lo pago. O sea, ¿no? Y la doctora, o sea, la verdad, sí, muy buena onda la que me tocó. Dice, déjala pasar. Entonces, ya me llevan la silla de ruedas. Me dicen, ¿qué tienes? Me empiezan a ver que estaba así y toda, ¿no? En shock. Me toman la presión y la llevaba en 160-100. O sea, ya eso es una crisis hipertensiva, ¿eh, amigos? Porque si bien... Para decir una crisis hipertensiva, es una situación donde la presión está tan alta que puede condicionar daño a alguna estructura de nuestro cuerpo. Es decir, al cerebro con una embolia, al corazón con un infarto, a los ojos con un derrame. Entonces, y para decir que es una crisis hipertensiva de estar por arriba de 180, la de arriba, o sea, la sistólica, o más de 100, la diastólica, o sea, la de abajo. O sea, con una de las dos. Entonces, en tu caso, llegaste con una crisis hipertensiva. ¿Y qué te dice la doctora? Pues ya la doctora me... Igual lo mismo me dice, te voy a dar unas pastillas ahorita para que se te empiece a bajar la presión. Dice, pero además traes un ataque de ansiedad. Dice, traes un ataque de ansiedad. Dice, eso que tú sientes, ese estrés que quieres salir corriendo, dice, no solo es la presión. Dice, no traes un ataque de ansiedad. Dice, te tienes que relajar. Pues sí, la verdad ya se portó muy bien. De hecho, es otra cosa. Me hicieron un electrocardiograma con opciones como chuponcitos en todo el pecho. Eso tiene que hacer. No servían los chuponcitos. Entonces, cambiaron como tres veces de... De aparato. Pero sí, fue algo muy extraño. Porque para mí fue muy difícil. Porque en las camas de los lados estaban llenas de sangre. O sea, ni siquiera las habían como cambiado. No sé quién había estado antes. Y luego tú te sientes mal y ves eso. Y me acordé de mis sangrados. Entonces, sí es algo muy difícil, ¿no? Y más si estás solo. Sí, claro. Porque para esto yo no le comenté a nadie. O sea, nadie supo de eso. No le hablé a mi hijo. No le hablé a mi hermano. No le hablé a nadie. A tus compañeros de trabajo solamente. Entonces, pues ya pasa ahí. ¿Qué hora eran más o menos? Como las cuatro de la tarde. Ok, no era tan tarde. No, no era tan tarde. Tal que ya pasa. Ya me dan el medicamento. Y me dice la doctora. Dice, es importante. Dice, que busques ayuda. Dice, esta presión no es normal. Dice, aquí obviamente no te la pueden controlar. Dice, busco otro hospital. Porque aquí la verdad es muy escaro. Dice, pero sí. Y la presión es importante que te la estés cuidando. Porque ya traer esta presión. Dice, en cualquier momento puedes ponerte peor. Trarte un infarto. No, fuera de relajo. Porque ahí ves que la gente dice, sí me siento mal. Y cuando dices, pero yo a los 36, 37 años un infarto. Pues, ¿cómo? No tengo. O sea, ¿por qué? Pero ahorita vamos a ver. Ya cuando llegue conmigo a la parte. Vamos a ver en retrospectiva que sí había varios factores de riesgo. Que determinaban la presión arterial. Correcto. Elevada. Entonces, ¿qué pasa? ¿A qué hora te dan de alta? ¿Ya te llegas a las 4 de la tarde? Como a las 10 de la noche. Ok. O 10-11. Porque querían ver cómo evolucionaba. Ya que mi presión ya estaba estable y todo. O lo más aceptable. Ajá, ya te puedes ir. Ah, pero para esto yo ya tenía un baumonómetro. ¿Usted baumonómetro se llama? Sí, baumonómetro. Ok. Porque mi hermano, en la pandemia, él también se volvió loco. Porque él no dejó de trabajar. Entonces, se compró el oxímetro. Sí, todo. Entonces, a mí me sirvió mucho. Porque yo se lo pedí prestado. Y yo ya lo traía a todos lados. El día de hoy lo traigo aquí. Ok. O sea, ya es... Parte de ti. Es parte de mí. Porque tengo que trabajar con eso. Porque yo ya no me siento segura si no lo traigo. ¿No? Pero, pues, me tomaba la presión. Y ya de ahí en adelante empecé otra vez. Se me subía la presión muchísimo. Y me empezaba yo estresar. Ajá. Pero nada más tomaba el captopril. ¿Cuántos de captopril tomé? Uno. No, pues no. Porque era lo que me daba la doctora, era lo que me había mandado. Y para ese momento tampoco te sugerió la doctora de Cruz Roja que te hicieras laboratorios. No. Ay, amigos. Es que... Es que ese es el problema. Y aparte, eso es algo muy común. Pasa con muchos medicamentos. El captopril es como el que todo mundo conoce para la presión. Pero a veces es que no me controla el captopril. O es muy barato. Pues no es que sea malo o bueno. Es que 25 miligramos tampoco es suficiente. O sea, la dosis máxima, depende de donde lo lean, pero puede ser hasta 425 miligramos. O sea, se pueden tomar hasta 8 o 10 de captopril. Pero más bien hay que identificar otros factores. Pero bueno, te empiezas a sentir mal, la presión se sigue subiendo y los sangrados, ¿qué onda? Ah, para esto, el sangrado otra vez regresa. ¿No? Regresa a mi periodo y regresan los sangrados. Y yo ya no sabía qué hacer. Me empecé a sentir mal otra vez en mi casa. No es cierto, en el trabajo. Empiezo con los sangrados. Me empiezo a estresar muchísimo otra vez. Porque dije, ya no quiero. O sea, ya no... Sí, sentirte mal. Pero para esto ya el cansancio ya era algo que yo decía, no es posible. De verdad, yo caminaba una cuadra. Y ya empezabas. Pero era como si hubiera corrido un maratón. O sea, empezaba yo. O sea, muy cansada. Muy, muy cansada. Las ojeras, o sea, yo ya tenía negro. O sea, de verdad, hasta acá. O sea, siempre cansada todo el tiempo. Y yo decía, ¿por qué me siento así? Y las palpitaciones. Y las palpitaciones. O sea, ¿por qué? Eso ya era un cuadro franco de síndrome anémico. Total que al final me empiezo yo a sentir mal. Y yo no sabía a quién recurrir. Por lo mismo de que no tenía dinero. Y yo decía, bueno, si voy a un hospital público, no me van a hacer caso. No me van a dar seguimiento. No tengo seguro social en este momento. ¿Qué hago? Y encuentro... Y tú con los sangrados. Y encuentro... No sé por qué, ni cómo se me ocurrió. De verdad que... El día de hoy digo, ¿por qué lo busqué? Encuentro una fundación de mujeres feministas. De hecho, se llama... ¿Lo puedo decir? Sí, sí, sí. Se llama F. María. F. María. F. María. Ah, ¿en dónde está? Eh... No sé. La verdad. Pero por... Ah, en Ciudad de México. Ah, en Ciudad de México. Exactamente. Ok. Te llama F... No, pero ni siquiera fui. O sea, yo lo busqué en Facebook. Ok. Y me apareció y puse Ayuda a Mujeres. Fue lo único que puse en el buscador. Y me apareció la fundación F. María. Les mando un mensaje y medio les empiezo a explicar. Y me dicen, no te preocupes. Aquí estamos para apoyarte, para ayudarte. ¿En dónde estás? Y yo dije, no, pues ahorita estoy en mi casa. Y me dice, tienes cómo trasladarte. Está sangrando mucho. Y me dije, pues en este momento no. Pero no me siento bien. Ah, y traía unas fiebres increíbles, ¿no? Y yo ya... Todo mal. Entonces... ¿Por qué confié? No sé. Les di mi dirección. Me mandaron un Uber. Ok. Llegué el Uber. Llegó ahí. Llegó con ellas a una clínica, una fundación. ¿Ellas llegan por ti? Llegó solo el Uber. Ok. Me dicen, venimos a recoger a Penélope. Les dije, sí, soy yo. ¿Estabas en el trabajo o en tu casa? Ahí estaba en la casa. Ok. Porque, de hecho, ya no fui a trabajar porque no podía, no había manera. Y ya llego y llego con ellas. Me recibió una chica que se llama Daniela. Y aparte vas... El día de hoy, Daniela, muchas gracias. De verdad me ayudaste mucho. Muchas gracias, Daniela. De verdad que sí. Y iba sola, aparte. Iba sola. Y qué peligroso también, ¿no? Pues sí. Digo, o sea, no es que esté desconfiando bien de esto, pero viéndolo. O sea, es una mujer sola, delicada de salud, subiendo un carro que no sabe si realmente es un Uber. Y no sabe si realmente es una fundación o no. O sea, sí. Viendo la perspectiva... A veces es que toca dar un salto de fe porque es que de verdad me sentía muy mal. O sea, no sabía yo ya qué más hacer. Y ya llego ahí y ahí es donde me ayudan. Ahora sí me ayudaron, me explicaron lo de las hemorragias, me dieron medicamento. Y es la primera vez que la doctora me dice... No me mandó a hacer estudios, no me dijo nada. Pero la doctora que me recibió me dijo, te voy a mandar una inyección de hierro. Dice, pero necesito que te la pongan en Z. No sé qué es eso, pero así me dijo. En Z. Ah, ese era en Y, ¿no? No, en Z. Me dijo que en Z, que la inyección era en Z. De hecho, hasta lo escribió. ¿Quién era? ¿No era la doctora Med Prochoice? ¿No era una comanita la huerfanita? Ah, no. ¿No? Es que también es fan de Mr. Doc. ¿De quién es, no? Digo, no tengo nada en contra de esta niña. No sé cómo se llama, pero este... No digo que... Pero bueno. Bueno. Y es la primera que me dice, me dice, ¿sabes qué? Es importante que... Te pongas hierro. Te pongas hierro. Dice, que sigas un tratamiento. Dice, la fundación te puede apoyar. De hecho, porque sí me hizo algunas preguntas, ¿no? De por qué había llegado sola, cómo los había encontrado, etcétera, etcétera. Y me dice que le gustaría que fuera con ellas seguido, como para que ellas me puedan ayudar a encontrar un trabajo. Que podía ir con ellas al psicólogo. Pues en ese momento yo les di las gracias. Me ayudaron muchísimo. Me dieron medicamento. De hecho, me dio el medicamento para esos días. Y de regreso yo a casa, pero vuelvo a lo mismo, tengo que regresar a trabajar. Me empiezan ellos a buscar de la fundación. De hecho, me dieron muchos folletos para la mujer de cáncer de mama, de cáncer cervicuterino, de papiloma. O sea, sí, la verdad, sí, hasta un librito muy bonito. Te echan la mano estos días. Estamos hablando ya de noviembre. Noviembre. Dejas de sangrar. Dejo ya, dejo de sangrar. Y a la par, le comento yo a mi hermano. ¿Y no te hiciste ni siquiera un examen general de orina como para ver que no fuerza la causa de la fiebre? Ya después me los hice. Ok. Pero me los hice justamente porque todo lo que fue diciembre, yo me la pasé un día en el hospital y uno no. Un día en urgencias, un día no. Un día en urgencias, un día no. ¿De qué hospitales? De Gea, de este, centro médico. No, centro médico no. ¿Cómo se llama? Ahí está en, cerca del centro médico, hospital general. Ah, el hospital general. Porque era el que me quedaba cerca de Polanco. Sí. Entonces, yo ahí viví porque se me subía la presión y me empezaba a estresar. Pero solamente urgencias. Solamente urgencias. ¿Y ahí no te hacían laboratorios? Nadie daba seguimiento. Ay, ¿por qué? Nadie. ¿Pero qué no se les ocurría a nadie, papá? Es que a veces sí más, o sea, yo ya he dicho que no podemos hablar en retrospectiva y juzgar a la acción médica si no se estuvo en ese momento. Pero es que con tan solo cinco minutos decir, a ver, he sangrado tanto tiempo, me siento mareada, me subo la presión. Es obvio que tenía anemia, o sea, y que necesitaba una transfusión seguramente. Pero lo único que sí, invariablemente me decían era, tienes que bajar de peso. ¿Por qué no hemos hablado de eso? Y solamente es muy fácil decir, baja de peso, baja de peso, sin indagar qué hay detrás. Porque incluso un cuadro de anemia tan severa va a impedir que puedas bajar de peso. Ah, sí. No, bueno, porque, a ver, no tiene energía. Una de las principales fuentes de energía es el oxígeno, pero obviamente, o sea, a nadie en un cuadro de anemia se le va a pedir que baje de peso. O sea, sería incluso hasta mortal decirle, estás con una anemia tan severa, baja de peso, deja de comer. O sea, así de absurdo. Por eso no se tienen que centrar solamente en el peso, hay que investigar que hay detrás de esto. Ustedes decían, baja de peso para controlar la presión. Es que me centra el peso para controlar la presión y el peso para los miomas. O sea, que también tenía como mucho que ver a nivel hormonal el tener, el estar excedido de peso. Pero mira, ahí es donde a estas personas que hacen mucho en pro de la gordofobia, es que si hubiera ido la persona delgada, hubieran tenido lo de los miomas sin ponerte como pretexto lo de los, el peso. Por eso sí les doy en ese punto la razón. Porque si hubiera ido alguien con un peso adecuado, no le hubieran dicho, ay, sí, baja. No, se hubieran centrado en eso. Por eso sí creo que hay muchos médicos que sin darse cuenta, sin ser conscientes, sí ponen al peso como una barrera para ofrecer la atención pertinente. Porque tuvieran ajustado el tratamiento antihipertensivo, pero baja de peso, baja de peso. ¿Cuánto pesabas en ese momento? Estaba en 115 kilos. O sea, si había obesidad, ¿mides cuánto más o menos? Unos 63. Ya sabemos que el índice de masa corporal no es el mejor marcador, pero sí había una obesidad, básicamente un grado 2 de obesidad. Pero aún así, eso no quiere decir baja de peso, ya en dos semanas ya bajaste los kilos que tienes que bajar. Que tienes que bajar. Pasa y, pues obviamente no bajas de peso, la anemia no lo iba a permitir. ¿Y qué haces para lo de los sangrados? ¿No te meten a operar? Ah, no, nada. Porque, o sea, fue todo un show. Por eso yo iba dando tumbos de un médico a otro, de una urgencias a otra, de una farmacia a otra. Me comentas que incluso un ginecólogo que era expareja de tus compañeras. Exactamente. Ahí en el trabajo, pues me empiezan a ver porque a cada rato me iba, ¿no? Me decían, ¿te sientes bien? ¿Te sientes bien? Y yo así de, no, pues ya está, ya sabía, ¿no? De, ¿te sientes mal? No, sí me siento mal. Entonces, una de ellas me dice, ya sabes qué, mi exesposo es ginecólogo, me dice, es muy buen ginecólogo, atiende aquí en Polanco. Dice, déjame platicar con él, no te va a cobrar la consulta. Digo, no, ¿cómo crees? Porque, vuelvo a lo mismo, no me gusta pedir ayuda. Digo, no, ¿cómo crees? Me dice, no, sí. Dice, ve, de verdad, o sea, de todo corazón, porque yo a ella, de hecho, la conozco desde hace unos 15 años. Ok. Y me dice, por favor. Y yo, ok, está bien, ¿no? Tampoco me hice tanto del rogar, porque yo necesitaba saber qué pasaba. Llego con el ginecólogo. ¿Estamos hablando diciembre o enero? Ahí ya era enero. Ok. No es cierto, diciembre. Diciembre. En diciembre llego. Llego con el ginecólogo y me dice, a ver, cuéntame, ya le platiqué lo de las hemorragias, que yo me sentía muy cansada, etcétera, etcétera. Y me revisa. Me dice, ¿sabes qué? Dice, efectivamente, dice, el problema es que tienes miomas. Dice, lo mejor sería que, pues, tratas de asegurarte si te tienen que, dice, para mí te tienen que quitar la matriz. Es la mejor solución. Dice, y para los sangrados ahorita lo que vamos a hacer para controlártelos es, me mandó pastillas anticonceptivas. De hecho, me regaló para cuatro meses, el tratamiento me lo regaló. Pero aquí la cuestión es que él me vio solamente a nivel hemorragias. O sea, no la hipertensión. No la hipertensión. Pues, obviamente, él es ginecólogo. Y ahí seguías tomando una de captopril. Pues, me seguía tomando una de captopril. Pero si ya fue tanto, no les da vergüenza, a veces a los médicos pasan. Y ha habido muchos. Y no me decía nada. Yo les decía, es que tomo captopril. Y me decían, sí, está bien, sí que te lo tomando. ¿No? Entonces, él ya me manda las pastillas anticonceptivas. Y me las manda, eran ciclos de 27 días. Descansaba 7. Ah, 21-7. 21-7, perdón. Y empiezan a disminuir los sangrados. De hecho, hasta mi ciclo se regularizó. Porque tenía el periodo en los 7 días de descanso. ¿No? Entre pastillas. Yo dije, ay, qué bueno, ¿no? Y que aquí cabe aclarar que sí, efectivamente. La obesidad sí tiene un impacto hormonal en los miomas. O sea, tampoco me estoy negando a que sí sea una realidad. Porque básicamente lo que te daban estas hormonas seguramente eran puros estrógenos. Y los 7 semanas de progesterona. Digo, los 7 días que no tomabas era, hay un equilibrio hormonal. Lo que hacen estas pastillas es regularizar los ciclos. Correcto. Pero empieza aquí otro problema. A la par, yo seguía, digo, todos esos días yo sintiéndome mal. Pero por esto llega un médico, ¿no? Ahí este. Como cliente. Conocí como cliente. Y un día saliendo, él de la fiesta, me dice, me deja su tarjeta y me dice, oye, yo soy cardiólogo. De hecho, muy buen cardiólogo. No voy a decir su nombre, por respeto. Pero si lo investigan. Sí, es un cardiólogo muy bueno. Y es de hecho egresado del Instituto Nacional de Cardiología. Correcto. Porque yo, el día que me dijo, dije, pero ¿por qué? Bueno, ahorita les voy a contar. Cuéntanos. Entonces, a la par, y bueno, empiezo yo con esto, pero como a los 15 días de yo estar tomando las pastillas anticonceptivas, me empiezo a volver literal loca. ¿A qué te refieres con loca? Loca de que tenía unos cambios de humor, pero bárbaros, de la noche a la mañana. O sea, cinco minutos yo podía estarme riendo, a los cinco minutos podía estar llorando, a los cinco minutos estaba en una crisis neurótica, pero, o sea, quería matar. Pero aparte me empezaron a dar ataques de ansiedad. Nuevamente. Nuevamente. Pero ya de temblar, todas las noches lloraba, decía, me voy a morir, me siento mal, estoy sola. Pero una parte de mi cabeza me decía, es que no es posible, periélope, que tú tengas ataques de ansiedad. No es posible. Ah, para esto, la primer doctora de la farmacia, no le comenté, me había mandado... Clonazepam. ¿Y ya cuánto? No, no lo compré. Ah, ok. No lo compré porque yo no sé nada de medicina. Le comenté, mi abuela era enfermera y, pues, algunas cosas había en casa y más o menos uno sabe para qué son. Y la doctora me dijo, es que es un ansiolítico, para que te relajes. Y yo dije, no lo voy a tomar, no lo tomé. Cuando empiezo con estos ataques, yo dije, no, por favor. Dije, pero es que yo no soy así. O sea, sí, yo sé que a cualquiera le pueden dar, pero yo he pasado y vivido muchas cosas, muchísimas. Sí, como para que ahorita venga a mermar. Y literal, llegaba yo a urgencias, llegué a llegar a dos veces por ataque de ansiedad, ni siquiera de presión, sino de ansiedad. Y me inyectaban tramadol con quetorolaco para eso. Sí, el tramadol ser un derivado de... Porque yo ya sentía que me dolía el pecho y el brazo, pero era por... Aprensión. Exactamente, ¿no? Entonces, fue cuando me dicen, tienes ataques de ansiedad. Y yo dije, pero ¿por qué? Porque dije, no es normal. Pero bueno, nunca supe y sigue. ¿Y en ese momento no te checabas la presión arterial? Sí, me la seguía checando. ¿Y no estaba tan alto? Se me controlaba 15 días y de repente, otra vez un pico, urgencias. Y se controlaba y otra vez un pico y urgencias. Y así estuve. Y cuando llegué al doctor, me dice, soy cardiólogo. ¿Y después, este cardiólogo? Cuando se le sufre, esta, la, la. Y dije, le hablaré, no le hablaré. Ya, pues ya. Ya hay confianza. Pues sí, exacto. Entonces ya, hola, Doc, ¿cómo estás? Igual hay en Polanco. Soy este, él estaba en ese momento en el hospital. Porque ahorita ya tiene su propio... Consultor. No, su propio hospital. Ay, qué bueno. Ajá. Le digo, ¿sabes qué, doctor? Lo verdad es que no tengo como mucho dinero. Y me dijo, no te preocupes. Le digo, lo que puedo hacer es un truque. Cambiamos. Masaje por consulta. Es correcto. Y me dijo, me parece perfecto. Ven, ya me dijo dónde estaba. Llegué, llegué a su consultorio. Y me dice, a ver, explícame. Y a él le platiqué, no, pues este, esto, los sangrados, he ido a un médico, a otro, aquí y allá. Lo mismo me dijo, me dijo, pésimo, en todos los lugares que he estado de urgencias. Dice, el captopril es un tic-tac. Dice, es lo que te estás comiendo. Dice, un tic-tac. Dice, porque para la presión que tú ya traes. Sí, no era suficiente. Dice, no te funciona, no te sirve. Dice, yo en este momento te declaro, este, persona con hipertensión. Que a veces ellos siguen diciendo hipertensos. Que ya no, ya no peleo con esto. Pero, Diego, te dijo, este eres hipertensa. Sí, la verdad, sí. Pero ya lo aprendí, ¿no? Que no se dice así. Y, este, me decía, te voy a declarar, te voy a hacer, este, un. ¿Electro? Un electro, me lo hizo y me dice, estás bien. Dice, no hay nada como anormal, no hay ningún brinco. Dice, nada más es la hipertensión. Estamos hablando ya en enero. Ajá, en enero, en enero, a principios de enero. Del 2022. Y me dice, te voy a empezar a mandar. Dice, lo ideal, dice, es que dejes de fumar. Porque ese es otro factor que no habíamos hablado hasta este punto. ¿Tú cuántas cajetillas te estabas fumando al día? Yo me fumaba hasta dos cajetillas de 25 cigarros, 50 cigarros diarios. Durante por lo menos tres años de la pandemia, era lo que yo me fumaba todos los días. Que en parte era por la ansiedad. También, el principio, eso quiero decir. La principal causa de hipertensión arterial es el tabaquismo. La segunda es la obesidad. Tenías dos factores. Y ahorita vamos a hablar sobre otros cuando llega la consulta de comida. Entonces te dice, deja de fumar. Me dice, deja de fumar y baja 10 kilos. Otra vez. Ajá. Centrándose en el peso. Para ese momento, ¿ya tenías laboratorios o todavía no? Ya, ya me los había ido a hacer a similares. Que ya después él me dijo, si puedes hacértelos en otro lado mejor. Pero ahí ya me aparece la hemoglobina. ¿En cuánto? La traía la primera vez en 8. Que eso ya era una anemia moderada. La hemoglobina es la cantidad de sangre que tenemos, en términos sencillos. Y los niveles normales de hemoglobina van de 13 a 17 en una persona de tu edad. Tener 8 ya es anemia. O sea, tener menos de 13 es anemia. Entre 10 a 13 es anemia leve. Entre 7 a 9.9 es anemia moderada. Y debajo de 7, severa. Pero como tenía sangrados activos, con 8 y sangrados activos, transfusión. Es lo que me dijo el cardiólogo. Me dice, muy seguramente tú necesitabas transfusión. Dice, porque tú ya te pusiste las 3 de hierro. Ajá. Ya estuviste tomando fumarato ferroso. Dice, ¿y la traes en 8? Sí, seguramente ya tenías criterios de sangrado. Digo, criterios de transfusión. Y entonces él ya como que me explicó un poquito más, ¿no? Me dice, por eso el cansancio, por eso te sientes así, etcétera, etcétera. De mejor él, no te preocupes. Estuvo bien que te dieran las pastillas anticonceptivas. Dice, si en algún momento llegarás a tener un sangrado muy fuerte. No lo tengo ahorita. Me dio el nombre de una inyección para que me la pusieran. Y me dice, es hasta ahí. Dice, te voy a medicar. Y es cuando yo ya empiezo. Me manda temilzartán primero de... ¿80? De 40. De 40. Fue lo primero que me mandó. Y acá lo tengo. Ajá. Y amlodipino de 5. Primero fue nada más el temilzartán. Ajá. Pero no me controló la presión y yo fui otra vez. Ah, no le hablé y me dijo, vas a aumentar el amlodipino. Entonces ya tomaba el temilzartán, el amlodipino. Seguía con los picos de presión y entonces me manda la clortaridona a la mitad. De 50. Y seguimos igual y me aumentó. Entonces el temilzartán ya era de 80. Entonces tomaba temilzartán de 80 en la mañana, la clortaridona al mediodía y en la noche el amlodipino. De completo el amlodipino. Sí. O sea, ya era una hipertensión pues aparentemente resistente. Todavía no, porque miren, para decir que el término hipertensión arterial resistente se refiere a que la persona esté con más de 4 fármacos a dosis máximas y que uno de ellos sea un diurético. Tenías temilzartán, que es un ARA2, a dosis máxima que es 80 miligramos. Amlodipino, la dosis máxima son 10 miligramos, pero estabas tomando nada más una de 5. O sea, todavía no hay cumplido. Y clortaridona ya es un diurético. Entonces te faltaba aumentar amlodipino y sumar otro medicamento. Pero ahí es cuando uno tiene que empezar a buscar qué otras causas de hipertensión puede haber. Porque la hipertensión arterial puede ser primaria, es decir que no hay nada aparente. O secundaria a alguna otra enfermedad como problemas de tiroides, de cortisol, tumores en la glándula suprarrenal. ¿Te hace este abordaje el doctor? No, tampoco. ¿Por qué no te lo hace? Yo me imagino el día de hoy, porque él, pues, donde atiende, pues, una es muy caro, ¿no? Dos, me estaba haciendo la verdad. La realidad es que es el favor. Por como sea, yo se lo agradezco porque fue el primero que me supo explicar más o menos para que yo entendiera el por qué probar. Ah, y me faltó el doctor. El ginecólogo. El ginecólogo también me hizo favor de regalarme tratamiento con autrín. Ok. Esto estaba tomando su marato, el autrín, que era para la anemia. Y, y aparte estaba tomando todo eso. La verdad, yo para ese punto yo ya estaba muy estresada porque yo decía, yo toda mi vida voy a tener que estar tomando esto. Medicamentos. Y, y aparte, yo me sentía igual, yo me sentía mal. Ok. O sea, yo no me sentía bien en ningún momento, estaba, era horrible. O sea, de verdad que fueron, fueron unos meses para mí complicadísimos. O sea, llegué al punto en el que yo ya casi me despido de mi hijo y le dije, sabes que ya, ya me voy a morir, ya me harté, ya no puedo. Pero él me empieza a explicar y me manda todos los medicamentos, me los empiezo a tomar y mi presión empieza a mejorar. Estamos hablando ya febrero. Ya, exactamente. Y llega marzo cuando nos conocemos, justamente aquí acabo de abrir tu expediente, nosotros nos conocimos el 7 de marzo. El 7 de marzo. ¿Cómo es que llegas desde la Ciudad de México hasta Puebla conmigo? Pues fue algo muy curioso porque una, otra vez otra doctora de una farmacia me dice, sabes qué, me dice, tú lo que necesitas es un médico internista. Me dice, tal vez valdría la pena, me dice, que busques alguno para que te pueda, este, tratar. Porque es la realidad y es algo que a mí me gustaría que la gente o los médicos tomaran en cuenta. No nada más es como que te atiendan y te digan ahorita, ya estás bien de esto y adiós. El no saber por cuántos doctores yo pasé y yo no sabía, porque yo no entendía qué me estaba pasando. No, solamente sabía que me sentía mal. Y no es porque uno sea ignorante o porque no sepan, es porque realmente uno desconoce. Sí, y no le explican y no tiene obligación de saber. Y no te explican, es correcto. Entonces, ella fue la que me dice y un día en mi trabajo, dentro de esta depresión y demás, yo lo conozco por un video de chismedicina. Ay, ese chismedicina dejando tanto. Entonces lo veo, lo empiezo a ver y yo morí de risa porque me acuerdo mucho que fue la de el... La bruja de la insulina. No, el padrino. Ah, el doctor padrino. Ese doctor que le querían enjaretar ahí el padrino de primera comunión. De nueva comunión. Y entonces yo me reí tanto, de verdad. Yo tenía, de verdad, se lo digo en serio, tenía yo años que yo no me reía así. Que era una risa sincera y que era... Y dije, me cayó muy bien. Y después dije, ay, o sea, si es doctor. O sea, si es doctor, nada más se hace el vayas. No, porque después empecé a ver, obviamente, como no lo seguí en ese momento, pero me empezaron a aparecer videos del COVID, de que hablaba de COVID, etcétera, etcétera. Y lo vi y dije, wow, o sea, qué padre. O sea, explica bien las cosas, se toma el tiempo. Que pudo haber sido un fake también, ¿no? Sí, hay muchos charlatanes. Y es buena onda, llegas al consultorio y... Sí, así son. Y lo vi y dije, wow. Y yo dije en ese momento, tiene que ser mi doctor. Y entonces coincide con que la doctora me dice, necesitas un internista. Lo empiezo a revisar, de que era médico internista. Y dije, yo no sé cómo le vaya a hacer. Pero dije, ya es mi última opción. Ya si aquí no. Ya si aquí no, ya me doy por vencida. Y entonces es cuando mando el mensaje y dije, pues, que sea lo que tenga que ser. Y aparte de las consultas en ese momento ya estaban largas. Sí. Me tocó, de hecho, yo escribí en diciembre. Oh, o sea, todavía pasaste por el cardiólogo y por el gineco. Es correcto. Entonces ya llega marzo. Marzo. Y eso, ojo, que no lo estoy haciendo para que, ay, el doctor, qué bueno es. Porque hay muchos doctores que suben a sus pacientes. Por eso también dudaba en traer a pacientes, porque no quiero así. Ay, mi ejemplo, ya sabes, como los charlatán médicos. Este, mi paciente, yo lo curé. No, no, no lo hago para eso. O sea, Penélope se curó por disciplinada y porque todo se juntó. Pero no, no lo hago para que vayan a mi consulta. Ya les dije que ni doy consulta yo ya, más que ese seguimiento. Entonces llegas conmigo y cuando llega Penélope conmigo, pues obviamente me cuenta toda su historia y su incertidumbre era, es que yo no puedo tener hipertensión a los 37 años. Le dije, bueno, sí tienes razón, pero pues vamos a ver si es una hipertensión primaria o es una hipertensión arterial secundaria. El 90% de las veces de cada 10 personas, 9 es hipertensión primaria, es decir, asociada a inadecuados hábitos, estilo de vida, inadecuado estilo en el sueño, el estrés, mala digestión, por si de alguna manera. Dije, pero bueno, vamos a empezar a preguntar y ahí es cuando yo te hago una pregunta muy importante en cuanto a los antecedentes. Entonces, tus papás viven con hipertensión o tenían hipertensión porque la hipertensión no se hereda, pero sí aumenta el riesgo si uno, si algún familia en primer grado tiene hipertensión. Y ahí quiero que me cuentes, porque yo te pregunto y ahí es donde se me empieza a ser interesante su historia de vida, porque te pregunto sobre tus antecedentes en la familia. Y aquí lo vuelvo a preguntar, ¿tus papás tienen hipertensión? Mi mamá no, bueno, ninguno de los dos vive, ya los dos fallecieron. Mi mamá no tenía hipertensión, pero era persona que vivía con diabetes, de muchísimos años, se enferma de todo. Y mi papá igual falleció, pero mi papá era una persona alcohólica. No puedo saber yo más porque con la familia de mi papá yo realmente nunca conviví. Digo, con mi papá sí, pero con su familia ni idea, o sea, no sé. Y de mi mamá, mi mamá fue hija adoptiva. Entonces, es muy difícil saber qué podemos traer del lado de mi mamá. Exacto, entonces no había como antecedentes ahí. Dije, bueno, está bien, pero cuando me dice, fumo 50 cigarros al día, dije, amiga, ahí sí no voy a meter con la cuestión del peso. Pero aquí tenemos que empezar a bajarle, porque por más medicamentos que se den, no van a ser suficientes. Y eso es lo que se tiene que entender. Si tú estás con un inadecuado plan de alimentación, por más insulina que te pongas y vives con diabetes, no se va a controlar. O sea, la mejor medicina siempre van a ser los hábitos. Y ahí es cuando hablamos, ¿no? Y decimos, si hay hipertensión, sí está en relación a lo del peso, pero más que el peso, porque creo que ya me llegaste a laboratorios y el colesterol estaba elevado, los triglicéridos. Acá lo estoy revisando. La glucosa afortunadamente estaba bien. Ya no había anemia en ese momento, por el autrin también que estabas tomando. Y si empiezo a ver que hay inadecuados hábitos en el sueño, ¿a qué hora más o menos te estabas durmiendo? Yo dormía cuatro horas, más o menos. Era lo que yo dormía. ¿A qué hora te ibas a dormir? Más o menos como a las dos de la mañana. Y me paraba a las cinco, a las cuatro, a veces me dormía a la una. O sea, dormía muy mal. ¿A qué hora desayunabas? Es que esa es otra cuestión. Cuando uno tiene sobrepeso, creen que es porque hay personas que se la pasan comiendo todo el día, ¿no? Y la realidad es que yo me sorprendí mucho, porque yo decía, es que ¿por qué tengo este peso? Si realmente yo no como de una manera exagerada, no me gusta el azúcar, no como, no estoy de papitas o... Pero me di cuenta que también la mala alimentación, porque lo poco que comes es pésimo, ¿no? Entonces, en la mañana, pues, que igual y el tamal, y en la tarde igual una gordita, y... Pero eso sí, todo mi alimentación se basaba en litros y litros de café, con mucha azúcar, y galletas, y pan todo el día. O sea, yo me podía comer seis, siete panes todos los días, y hasta cuatro litros de café. Y que no era a lo mejor en cantidad tanto, pero la cantidad de energía que te aporta un pan puede similar a lo de cuatro tazones de verduras. Entonces, sí hay que saber, entender que hay que elegir qué tipo de gasolina, y no es que los panes sean malos, pero hay que saber qué tipo de gasolina le voy a meter a mi cuerpo. Entonces, la alimentación, supongo que tampoco había un horario determinado para desayunar, para comer. Agua, ni por equivocación tomaba agua, o sea, yo no tomaba agua. Esa es otra parte importante también para la distracción, para mejorar varias condiciones. Decíamos, no había horario de desayunar, de comer, de cenar. Una indicación. ¿Hacías ejercicio en ese momento? No. Y entendiendo ejercicio, no solamente en moverse, sino francamente, de terminar de 30 minutos de... Voy a caminar nada más 30 minutos, o a subirme a la elíptica, o a saltar la cuerda. ¿Y cómo andabas en lo digestivo en ese momento? Mal también. ¿Qué síntomas tenías? Tenía, a veces, bueno, el día de hoy lo sé, que yo sofía de estreñimiento, porque a veces había dos, tres días que yo no... ¿Evacuabas? Ajá, exactamente, pero yo ya lo veía como... ¿Normal? Normal, no, porque tampoco me dolía, no era así como algo, pero eso sí, yo en la mañana amanecí, digo, no, pues sí, qué plana, porque tenía sobrepeso, pero en la noche yo tenía una panza de 10 meses, ¿no? De embarazo, o sea, sí... Sí, distanciación abdominal, gases, y que como bien dices, o sea, llega un punto en que lo has vivido toda la vida que lo normalizas. No, pero es muy normal, sí. Como no dorm... O sea, tal vez ustedes no sepan, pero no estamos diseñados para dormir después de las 12 de la noche. O sea, yo entiendo que es el trabajo, si eres velador, si toca el turno de la noche, pero no es adecuado desvelarse, porque cuando te vas desvelando, duermes después de las 12 de la noche, sigues despierto, Se van a elevar hormonas como el cortisol, la adrenalina, que no es que sean malas, pero en ese momento y esas dosis te impiden controlar la presión, bajar de peso, mejorar la ansiedad, entonces todo se vuelve un círculo vicioso. Yo tengo esa plática, esa primera plática con Penélope, fue la primera vez, siempre les digo que me tardo como dos horas, platicamos, y a mí me llamaba mucho la atención y por eso es que desde que me ibas a contar toda la historia, a mí me llamaba la atención decir, ¿por qué si fue con un buen cardiólogo no la logró controlar? Y yo dije, bueno, pues entonces ya vemos que no porque tenga un gran título, y no es que sea malo, pero sí es una serie de factores que influyen, o sea, no nada más es dar medicina por dar, es como siempre lo digo y no me va a dejar mentir Penélope, ahí en la pared está pegado, la mejor medicina es la alimentación. Y entender que no nada más es decirle al paciente come bien o hace ejercicio, sino empezar a poner y hacer tratos con el paciente de generar hábitos a través de adecuadas conductas. Es correcto. ¿Te acuerdas cuáles fueron las primeras conductas que empezaste a adoptar en este nuevo plan? Sí, las primeras fueron, una, bajar la ingesta de pan, que me lo comentó, si te comías siete panes diarios, pues vamos a bajarle a cuatro, ¿no? O a tres. Empecé con ayuno intermitente, hace un ayuno intermitente, era mi primer alimento, bueno, lo tuve que ir modificando por el trabajo, pero era de doce del día a ocho de la noche, era mi tiempo para que yo pudiera comer y caminata, una caminata, por lo menos de treinta minutos a paso, este, digo, no como si fuera paseo, ¿no? Sí, pero bien concentrado y a paso firme. Exactamente. Y que mi primer alimento fuera un agua verde, porque toda la gente le dice jugo verde, pero me regañó la señora que vende los jugos y me dijo, eso no es un jugo verde, es un agua verde. ¿No? ¿Por qué? ¿Qué es lo que lleva? Lleva apio, piña, nopal y espinaca, pero con lo que se licúa la base es agua, no es jugo de naranja. Sí, porque luego dicen, yo me tomo todos los días mi jugo verde, pues le ponen medio litro de jugo de naranja, pero es natural, doctor, recién exprimido, pues por más natural, no es que el jugo de naranja sea malo, o sea, no, pero prefiero mil veces que te comas tres naranjas así solitas a que te eches las cinco naranjas ahí exprimidas en jugo y es mucha energía aparte. Y sabe muy bien, la verdad es que sabe muy rico y yo entendí por primera vez, porque toda la gente te dice que los jugos verdes son mágicos y bajas de peso, no es cierto, el doctor me lo explicó y es una forma de consumir verduras, solamente es eso, una forma de consumir verduras, sabe rico, cae súper bien, al día de hoy no lo he dejado, o sea, es lo primero que yo me tomo, porque cae súper bien al estómago, mejoró mi digestión y el cuerpo no se siente como estresado, no, de ajá, este, mucho azúcar, mucho, no, o sea, es algo muy rico, esos fueron con lo que yo empecé esa vez. Ok, y recuerda, igualmente lo del agua, los horarios, y tomar agua, y tomar agua, cero refrescos, cero refrescos, y bajar, y como se dan cuenta, no fue decirle, ay, ya no comas pan, es simplemente, si te comes 7, pues bajarle a lo mejor a 5 o 4, pero si llegara a un acuerdo entre el paciente y el médico, decir, vamos a ponernos esta meta para la próxima, y también en cuanto a la cantidad de cigarros, ¿no?, porque eso sí era como lo más importante, y yo recuerdo que le dije, desde esa vez, y creo que no te lo he dicho, le dije, no hay una causa secundaria de hipertensión, o sea, no hay que tengas síndrome de Cushing, o que tengas hipertiroidismo, o un tumor en la glándula supranar, los voy a pedir, porque es el protocolo como internista, pero yo sabía que sí tenía que ver con los hábitos, no era con el peso, el peso, como te lo dije desde esa vez, por añadidura iba a bajar, no era nuestro objetivo, era algo que mejorando los hábitos, iba a mejorar esto, y en cuanto a los horarios, no era propiamente el ayuno, sino más bien, como te lo decía, era poner un horario al iniciar, y otro al terminar, porque todo mundo deberíamos tener horarios, por respeto a nosotros mismos como personas, yo entiendo que hay trabajo, pero decir, este es mi horario de desayunar, y lo voy a respetar por respeto a mi cuerpo, es decir, desayuno a esta hora, y ceno a esta hora, y también en cuanto al sueño, ¿no?, porque era una parte importante, que yo les dije, es que de verdad, si no descansamos antes de las 12 de la noche, aunque nada, se duerman 5 o 6 horas, pero bien descansadas, y antes de las 12, con eso, entonces, ahí también iniciamos algunos fármacos, estoy revisando acá, que fueron también por muy pocos días, pido laboratorios, y ahí es cuando en la siguiente consulta me doy cuenta que tienes resistencia a la insulina, cuéntanos, ¿qué es la resistencia a la insulina en términos como tú lo hayas entendido? Pues como yo lo entendí, la resistencia a la insulina es algo que no te, tu cuerpo segrega la insulina, pero no te permite que haga bien como la captación, ¿no?, o que lo pueda absorber, y pues lo que yo entendí es que era un círculo vicioso, ¿no?, o sea, que no nada más es baja de peso, sino hay que ver por qué no puedes, porque el tener resistencia a la insulina no te permite bajar de peso, y el tener sobrepeso te genera resistencia a la insulina. Así es, entonces también es un círculo vicioso, y ahí es cuando sí hay que dejar un fármaco para vencer la resistencia a la insulina, que la gran mayoría de fármacos para la resistencia a la insulina fueron originalmente creados para la diabetes, de hecho sirven más en los que tienen resistencia a la insulina porque esos fármacos hacen que funcione mejor la insulina. En la resistencia a la insulina lo que sucede es que la insulina no funciona, básicamente, el cuerpo es resistente a ella, y por qué sucede esto, o el ejemplo que yo les pongo es, imaginemos que nuestro cuerpo, nuestras células son un carro, la gasolina con la que trabajamos es la glucosa, y la insulina es ese chalán que mete esa gasolina al carro, ese chalán al haber mucha energía, pues empieza a cansar y entonces el cuerpo se vuelve resistente a captar esa insulina, entonces empieza a acumular y llega un punto en donde la insulina pues renuncia, y empieza a elevarse la glucosa, y después cae la diabetes, y después se acaba completamente la insulina, porque el páncreas dije ya, muchos años me estuviste forzando, y pues lo importante es que la resistencia a la insulina si se puede curar. Pasa el tiempo, y recuerdo que me dijiste es la primera vez que logro bajar de peso, sin que eso hubiera sido nuestro objetivo principal, dijimos vamos a mejorar la resistencia a la insulina, vamos a mejorar los hábitos y por añadidura llegar a lo de la pérdida de peso, sin que ese sea nuestro objetivo. ¿Tú cuánto era lo más bajo que habías llegado a pesar? ¿Lo más bajo? ¿100? No, pero en general toda tu vida. Uy, es que no me acuerdo. Creo yo, es que sí se volvió la báscula como mi enemigo, o sea, a pesar de que yo no sufrí como bullying por sobrepeso ni nada de esto, porque la verdad es que no lo sufrí, para mí, o sea, mi persona sí era como, yo nunca quise saber cuánto pesaba, pero sí recuerdo que yo, tercero de secundaria, nos pesaron a fuerza, porque no sé para qué, y pesaba 94 kilos, a los 15 años. A los 15 años. Yo estoy teniendo acá, insisto, y no para centrarnos en el peso, simplemente porque sé que esto a ustedes también les sorprende, los cambios sorprendentes del antes y el después, pero estoy revisando, por ejemplo, esa vez llegaste con la presión en 150-90 a la consulta y pesaba 100 kilos, aquella ocasión, y tres meses antes 115, decías, porque ya venías bajando. 15 kilos los bajé, pero fue por todo esto, porque yo no podía comer, venía con la anemia, o sea, era mucho, mucho estrés, porque de hecho, eso ya no se lo comenté, cuando yo llego con usted, yo le dije, yo decidí dejar de tomarme las pastillas anticonceptivas, porque me di cuenta, cuando leí que tenían, que era lo que me estaba provocando los ataques de ansiedad. Me las dejó de tomar, y se fueron los ataques de ansiedad, regresaron los sangrados, pero ahí sí ya fue el seguro, me pusieron un dispositivo, y que, digo, ya no son sangrados, pero mis periodos son de 20 días, ¿no? O sea, ya son más, o sea, se presentan con mayor frecuencia. No, duran 20 días. Ah, duran 20 días. Pero es, son manchas, son mínimas. Y va a seguir ocurriendo hasta que no mejoran lo del mioma, eso sí. Pero te das cuenta que, si ahorita fueras, adelantando un poco, ya no te pondrían el pretexto del peso. No, ya no. Ya hubieran podido, cuando también, aunque hubieras pesado 100, 115, de todos modos tienen que hacerla, este, quitar los miomas. Que también, lo platicamos con la doctora Gloria Tujine, no necesariamente es la histerectomía. O sea, no debe ofrecerse de primera gestión. Puede ser un tratamiento, pero bueno, se individualiza. Bueno, pero regresando a esto, entonces tú lo más que habías bajado era 100. No más. De esa primera consulta a la segunda, no hubo un cambio significativo de peso, porque ya estabas en 98. Pero fue un mes. Pero fue un mes. Ah, no, fue en 20 días. No, fue en 20 días. Nosotros nos vimos el 7 y después nos vimos el 20. Pero sí hubo cambios mucho más significativos que el peso. Sí, claro. ¿Como cuáles? Eh, dejé de tomar el amlodipino. Ajá. Y dejé de tomar la clortaridona en esos 20 días. Nada más estaba ya tomando el temizartán. Y solamente con dormir bien. Con los temizartán. Tomar verduras todos los días a través del jugo verde. Tener un horario de empezar a desayunar y de cenar. Y mejorar también lo digestivo, porque ahí hicimos algunas intervenciones, que ya saben, no voy a decir fármacos, para que no sea automedico. No, pero igual cabe mencionar que fue algo que a mí me gustó mucho, porque regularmente cuando tú vas con un nutriólogo al principio, o sea, antes de ir con un médico, hay que ir primero con un especialista. El nutriólogo lo que hace es que su trabajo es darte un plan de alimentación. Y regularmente son muy restrictivos de un día para otro. Debes de dejar de comer, de tomar, de beber. Tenemos que optar por las conductas y no es algo que yo me lo invente. O sea, si nos centramos en la obesidad como enfermedad, la mejor medicina para la obesidad es la terapia cognitivo-conductual. Obviamente tampoco soy psicólogo para poner conductas, pero si estamos viendo que tampoco hay el contexto económico. Parecía, ah, vete con el nutriólogo, vete con el entrenador, vete. No, o sea, tenemos que ser empáticos también en esa parte. No se trata de hacer intrusionismo en profesional, pero sí poder hacer pequeñas intervenciones como médicos que saben que es fácil poderlas cumplir. ¿Qué cambios ves también de esa primera a la segunda consulta? Pues la verdad mi estado de ánimo cambió muchísimo, muchísimo, porque a lo mejor nada más fueron dos kilos, ¿no? Pero esos dos kilos dije, oh, oh, o sea, qué padre. El dejar el medicamento para la presión para mí fue algo mágico, de verdad. Y de verdad sí lo voy a decir, o sea, y no son cebollazos, sé que no es como que le gusta mucho de, ay, qué buen médico y demás, pero para lo menos para mí, para mí, para mí, Penélope, sí fue el diagnóstico que cambió mi vida. Porque mejoré muchísimo, porque llegué con una persona que me escuchó, que se dio el tiempo, porque de hecho no duró dos horas, duró tres horas esa primera consulta. Me escuchó de todo, resolvió todas mis dudas, el por qué los demás doctores no me habían como podido decir que tenía o explicarme, porque yo no lo sabía realmente. El que me dijera, no, calma, o sea, si hay, o sea, la hipertensión no se remite, aparte, pero no pasa nada, o sea, puedes estar bien, se puede controlar. Sí, justo, yo le dije a Penélope, como estás joven, la hipertensión, no el problema no es que se eleve, sino que el cuerpo ha perdido esta capacidad de regular la presión arterial, entonces así como se puede subir, que es lo más habitual, también se puede ir al otro lado. Entonces, no se va a curar, pero sí se puede remitir, porque más que la hipertensión fuera el problema, era más bien el contexto, era un reflejo de todo lo que estaba viviendo. Si tuviéramos que poner un nombre, el más adecuado era síndrome metabólico, recuerdo que te lo dije, y más porque estaba acompañado de la resistencia a la insulina, el colesterol, triglicéridos, más bien es un, y ese sí se cura. Entonces, se puede, si hay oportunidad, y esto también lo quiero decir, si tú vives con hipertensión y tienes menos de 5 años con la hipertensión, y está acompañado de otros factores como obesidad, resistencia a la insulina y todo esto, puedes dejar de tomar medicina, al menos pastillas, no la otra medicina que es la alimentación, esa sí nunca se tiene que dejar, y entonces mejoras. Mejor, ya de ahí, note eso, el dejar el medicamento, no por completo, pero dejar el medicamento, mi estómago me lo agradeció, ya no me distendía así en la noche, no estaba como un globo, mejoraron muchas cosas. Y en la tercera consulta, ahí es donde sí ya empieza a haber como un cambio más significativo, porque ya en ese momento, estabas tomando, ya de hecho dejaste de tomar en un mes, todos los medicamentos. En un mes. Para los medicamentos, para la presión los dejaste de tomar. Ninguno, todos, se fueron, adiós. Y eso porque yo me acuerdo que ya de repente, me mareaba mucho, y fue cuando me escribí, doctor, es que me tomo la presión, y ya de repente la tenía en 90, 60, 58, ¿no? Ya. Y eso para una persona que ya había tenido picos de presión alta, tampoco era bueno. A lo mejor en alguien, depende, por eso tienen que individualidad, pero en alguien joven, sin saberse y con hipertensión, tener 90, 60 puede ser normal. Pero en alguien que ya se conoce con hipertensión, no es normal tener 90, 60. Sí, yo me sentía yo así como desmayada, ¿no? Por todos lados, pero no mal. Pero sí decían, entonces cuando dijimos, adiós, y ya en un mes, en un mes. Y es que hubo un cambio muy significativo. De 100 kilos, bajaste a 95. O sea, que es algo muy, muy loable. Y no es lo mismo, siempre les pongo ese ejemplo, que no es lo mismo que el corazón tenga que latir para un cuerpo de 100 kilos, que para el 95 hace menos esfuerzo. Y al hacer menos esfuerzo, la presión no se sube tanto. Es un término muy sencillo, ¿eh? Para que no empiecen los doctores. Ese no es la fisiopatología de la hipertensión, pero es la forma en la que yo se los explico y la persona le queda muy claro decir, ah, claro, por eso sí tiene sentido bajar de peso, que no es el único tratamiento, o más no es el tratamiento central, con que la presión empiece a mejorar. Y que se dejen de tomar medicamentos para la presión. Porque sí, efectivamente, no me acordaba de eso. Que bajaste, o sea, que en un mes dejaste de tomar medicinas para la presión. Sí, claro, porque también dejé de fumar. Ah, dejaste de fumar. Bueno, no por completo, porque tampoco voy a ser mentirosa, de, ah, yo ya soy una persona que cambié, y soy sanísima, fitness. No, o sea, al día de hoy, sí, también, de repente fumo. No, pero de esos 50 cigarros que me fumaba en un día, yo puedo decir que hoy es uno. Y que, claro, hay que entender también qué te llevaba al consumo de esos cigarros. Porque pasa lo mismo con cualquier otra adicción. O sea, igual que el alcoholismo, ¿qué lleva a la persona a estar tomando tanto? Todo. Estoy feliz, fumo. Estoy estresado, fumo. Tengo hambre, fumo. Por todo, fumo. Y entonces mejorar la ansiedad también mejora que no tengas estas conductas que tal vez no son tan adecuadas para ti. Me doy cuenta que empiezas a caminar más. Llega junio. En junio, ya de 100, estabas en 89. Y ya empezabas a hacer ejercicio bien. Porque aquí estoy viendo que ya empezabas. En mayo, entre el gimnasio. Ajá, empezaste a ir al gimnasio. Y que es el miedo de muchas personas, ¿no? De decir, no, pero si tengo hipertensión, ¿cómo voy a ir a hacer ejercicio y todo? Digo, obviamente, hay que ver factores. Lo ideal en Penélope, aunque tuviera menos de 40 años, sí tenía hipertensión. Que ya estaba controlada. Lo ideal es haberle hecho algo que se llama prueba de esfuerzo. Y no recuerdo si te la hubiera propuesto. Pero decidí no proponérsela por la cuestión económica, porque sí cuesta caro una prueba de esfuerzo. Y la presión ya llevaba varios meses controlada. Y tenía menos de 40 años. Y dije, ok, ¿qué empieza a hacer ejercicio de fuerza? Porque como se los he dicho, no solamente es el ejercicio cardiovascular, también es ejercicio de fuerza. Porque las arterias, que son las que depende la presión arterial, están hechas de músculo. Y para mejorar ese tipo de músculo, es ejercicio de fuerza. Y aparte se tienen que estirar. Empieza a hacer ejercicio. Es como una liga, ¿no? Que tenía para evitar esa presión. Exacto. O sea, mientras más estire la liga, no es lo mismo una liga dura a una liga que ya está más estirada. O sea, ¿y cómo nunca habías hecho ejercicio de fuerza antes? Sí, justamente antes de la pandemia decidí meterme al gimnasio, pero ni siquiera ni por bajar de peso, ni porque yo tuviera como algo en mi cabeza, sino porque yo quería hacer una actividad con José Manuel, porque apenas me acababa de ir. Entonces, dije, ¿qué actividad podemos hacer juntos? El gimnasio, ¿no? O sea, dije, es algo bueno, ¿no? Entre, pues sí, no entre comillas, es algo bueno porque nos va a hacer bien. Entramos al gimnasio, pero pues era, era nada más para ir. Sí, estar ahí. Además de que, agraciado desgraciadamente en un gimnasio, pues, si pagas tu mensualidad, generalmente sí te incluye el entrenador, pero es el entrenador que no te pela, menos si eres nuevo, ¿no? Pero ya lo había dicho, pero estuve como cinco meses, pero no vi yo realmente ningún cambio. Sí, porque no se hacía conciencia. Y esto es importante, yo siempre se los digo a los pacientes, hay que empezar primero con hábitos de ejercicio. Creo que sí hablamos sobre la importancia de empezar a hacer ejercicio primero en casa y que fuera sencillo. Recuerdo, si mal no fueron las saltos a la cuerda, las sentadillas, las abdominales, nada más. Que no hubiera un pretexto para que no hicieras ejercicio, porque, ay no, ya está lloviendo, ay no, ya es tarde, ay no, en lo que voy y regreso. Vamos a hacer saltos a la cuerda. Eso se puede hacer en la azotea, en la sala. O sea, empezar a hacer hábitos para que a partir de ahí sea más fácil que cuando entres al gimnasio, no, está el dolor, la incomodidad. Y aquí viene otro, otro, este, otro mito que contigo también lo rompimos, ¿no? No tomes café si tienes hipertensión. Ah, sí. No, es muy malo el café. Pero, ¿qué es lo que tú tomabas antes de, o qué es lo que tomas antes de hacer ejercicio como preentreno? Café. De hecho, ya dejé, le perdí el miedo, porque, eh, el cardiólogo, de hecho, fue el que me dijo que dejara de tomar café, que no tomara, o que si tomaba café fuera descafeinado. Y la realidad es que a mí ya todo me daba miedo. O sea, era tanto, de verdad, a mí todo me daba pavor. Yo puedo decir que lo que a mí me hizo cambiar, desgraciadamente, me hubiera gustado que hubiera sido porque yo quería, porque me interesaba mi salud, porque, no, o sea, yo este cambio lo hice por miedo. A mí lo que me movió fue el miedo de volverme a sentir como yo me sentía todos los días de ya me morí, ¿no? Y a lo mejor mucha gente puede decir, ay, qué exagerada. No, de verdad era algo muy fuerte, muy fuerte. Pero, este, me dice el cardiólogo, no deja de tomar café, porque eso te, te genera. Taquicardia. Taquicardia y la habla. Cuando yo crucé me dice, no, o sea, el pre-entreno es bueno tomar café en lugar de esos polvos, ¿no? Que te dan y demás. Y el día de hoy es lo que tú. O sea, me tomo una taza de café, ya le perdí el miedo al café normal, ya me lo tomo normal y sí, me ayuda bastante. Pero, claro, como todo, porque el doctor dice que el café no sube. No, sí puede llegar a subir la presión, pero la OMS recomienda claramente, si está la presión descontrolada, una taza al día. Si ya tienes la presión remitida, puedes tomar hasta tres, o sea, 750 mililitros al día, sin mayor problema. Entonces, por eso es una muy buena opción de pre-entreno. Para ese momento, ya nada, estabas tomando una pastilla, en general, que era para la resistencia a la insulina, y estos 11 kilos que habías perdido de marzo a junio, o sea, en tres meses habías perdido 11 kilos, el punto no era que hubiera, no perdió los 11 kilos por obra y gracia de nuestro Señor, sino fue también en gran parte que se, no en gran parte, fue que se venció la resistencia a la insulina, y la resistencia a la insulina por los hábitos, ejercicio, alimentación, sueño, que ya estabas durmiendo, aquí veo, ya estabas durmiendo ocho horas, y también al fármaco, porque la insulina de 21 que la tenías, que estaba muy alta, llegó a 11, que lo ideal es tenerla menos de 10, digo, depende de cada laboratorio, ya saben, esto no es un consultorio, no es una receta de cocina, por eso disminuimos la dosis a media pastilla, y luego de ahí nos vimos en noviembre del año pasado, y ya estabas en setenta y ocho, setenta y ocho, y ya estabas tomándote, ya, de ahí fue cuando dejamos de tomar medicamento, correcto, ahí fue cuando dijimos en noviembre, vamos a dejar de tomar medicina, y ya dejaste de tomar la medicina en menos de nueve meses, no, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, en menos de nueve meses, también dejaste la medicina, para la resistencia a la insulina, todo el medicamento, y todo la medicina, dejaste de tomar medicinas tomadas, digo, medicinas en pastillas, pero no abandonaste la mejor medicina, la comida, no, y el ejercicio, y el sueño, va siendo mucho más sencillo, o sea, yo me acuerdo al día de hoy, jamás usted me volvió a tocar tema de la alimentación, más que seguir consumiendo verduras al menos dos veces al día, que hiciera ejercicio, pero de verdad que sí, sí vale mucho la pena, yo me di cuenta, porque ya solito el cuerpo, te va a decir, solito, dice, eso no lo quiero, prefiero la ensalada, prefiero el pollo, si tú ves unas, o sea, el real, o sea, ves una ensalada de pollito, y demás, y acá te ponen una hamburguesa, de verdad que solito el cuerpo te va a decir, quiero la ensalada, o sea, solito el cuerpo te va diciendo, esto ya no, esto ya no, obviamente al dejar de consumir azúcar y sal, todo te sabe salado horrible, todo te sabe con muchísima azúcar, aparte que las verduras sensibilizan mucho el paladar, por eso yo también hago mucha insistencia en dos porciones de verduras al día, porque de verdad, tras dos semanas que ustedes todos los días coman dos veces por el hora al día, el paladar se les vuelve muy sensible al azúcar, a la sal, y entonces, eso también contribuye a que si te comías cuatro rebanos de pizza, ya nada más con una, es suficiente, porque ya me sabe muy dulce, o el refresco incluso lo empiezas a dejar, y no hice más insistencia en la alimentación, porque no soy nutriólogo, tampoco hice más insistencia en poner una rutina de ejercicio, porque no soy entrenador, y fue cuando yo te dije, sabes que mi trabajo ya ha terminado acá, no te puedo poner yo un plan de alimentación, pero ya estás capaz, yo no soy quien para decir que si estás capacitado o no para un plan de alimentación, pero si va a ser mucho más fácil, porque ya tienes hábitos de decir, ya sé dónde desayuno, ya sé qué horas se no, ya estoy tomando todos los días agua, comunica bebida, ya estoy comiendo verduras, entonces lo que me pongan, no va a ser difícil. Ya no va a ser un shock de, como decíamos, de que desde el primer día ya mañana ya no puedes comer nada, si no va a ser mucho más, pero aquí viene la otra parte, que todo sigue siendo siempre complicado, ahora que ya llego al que ya tengo que buscar un nutriólogo, a mí me cayó mucho en gracia, porque ahorita ya tengo otra vez seguros sociales, donde me están dando el medicamento, excelente la doctora, entiendo ella en 25 minutos, lo que hace es como me ve cada mes, en 25 minutos me pregunta, y a la siguiente, a ver dónde nos quedamos, y entonces me ha ido armando mi, le voy a dar un aplauso a la doctora del seguro, muy buena. ¿En nutrición? No, a la médico general, y viene aquí, le empecé a platicar, y me dice, porque no tenía en ese momento yo para un nutriólogo deportivo, ¿no? Después del deporte. Y le platico yo a ella y me dice, pues si quieres ve con la nutrióloga de aquí, me da el paso, me dice, no va a ser lo mismo, dice, pero a lo mejor te puede ayudar en algo. Llego yo con la nutrióloga a mi cita, y decidí ya no seguir yendo, porque lo primero que me dijo fue, es que tienes obesidad, hay que bajar muchísimo de peso, te faltan, dice, tienes 25 kilos de sobrepeso, y yo ya, yo ya con 78 kilos, y la verdad sí me, me quedé así como, pues sí, sí duele, o sea, sí, sí como que tu cabeza te la, y fue lo primero que te dijo, fue lo primero que me dijo, sin medirme, sin preguntarme, tus hábitos, sí ya había bajado de peso, sino nada, o sea, lo primero que me dijo, aquí dice, todos vienen, tienen que ser conscientes, de que tienen que, seguir el régimen que les voy a dar, tiene sobrepeso, sí, 25 kilos de más, y, ahorita no te voy a dar ningún plan, y te voy a mandar a hacer, este, exámenes generales de sangre de orina, y yo en ese momento dije, no regresé, no regresé. Porque aparte no se había puesto a pensar, que probablemente esos 78, a ver, y ahí es donde, le hacemos caso a estas señoras, o, el índice de masa corporal, no es el mejor parámetro, para definir si una persona tiene, una obesidad, o hay un exceso de grasa, o lo que quieran, porque, en, antes la decía, bueno, mides unos 50, o unos 60, tienes que pesar 60 kilos, y, básicamente se centró nada más en eso, en decir, por el índice de masa corporal, calculo más o menos que eso, pero no se han puesto a pensar, si tal vez esos 78 kilos, sean de músculo, porque tú ya venías haciendo ejercicio, y entonces es obvio, a lo mejor que ya no ibas a bajar más, pero no porque tuvieras obesidad, sino más bien porque tú, en vez de tener grasa, ahora el peso era de músculo, estabas mejor hidratada, o sea, ya eran otros parámetros, y por eso yo sí buscaba el nutriólogo deportivo, no porque quería que te volvieras maratonista, sino para calcular el porcentaje de grasa, el porcentaje de músculo, medir los pliegues, hacer ciertas valoraciones, que van más allá de un nutriólogo convencional, bueno, empecé a hacer el esfuerzo, para poder pagarlo, porque si es cierto, o sea, como ustedes dicen, bueno, si tienes para apagarte las uñas, o el tinte, o comprarte tu cajetilla de cigarros, todos los días, se puede hacer el esfuerzo, si es mucha inversión, pero el día de hoy, yo ya entendí, que la inversión es en mí, es para mí, y para que yo pueda estar bien, o sea, no me importa si hubo un año o cien, pero sentirme bien, o sea, no volví a sentir lo que yo sentía, busqué dos nutriólogos, y los dos nutriólogos me batearon, me dijeron, yo no te puedo tratar, tú lo que necesitas es un nutriólogo médico, clínico, y yo me quedé así, ¿por qué? Pues porque les comenté, que yo era una persona con hipertensión, que ya estaba controlada, pero, o sea, fue lo primero, discúlpame, no te puedo, no te puedo tratar. Y es ahí, y a eso quedan particulares, es que también les da miedo decir, no, pero es esto, y eso que yo ya venía haciendo ejercicio, porque yo les digo, llevo ocho meses en el gimnasio, o el día de hoy ya llevo un año, o sea, ya es como que, ya saben que sí, te puedo hacerlo, pero sí me costó mucho trabajo, el que un nutriólogo, expresión deportiva, y ahorita sí estás con el nutriólogo deportivo, todavía no he ido, pero te está echando la mano el entrenador, ¿no? Sí, ahorita me está apoyando el entrenador, hice el esfuerzo igual, pagué un entrenador, y es el que, el que me está, este, apoyando. Que es el otro punto, si es importante, buscar un entrenador personalizado, que tenga la certificación, porque, este, porque si no luego llega el que ahí aprendió, a ojo de buen cubero, no tiene que ser ahí en certificado, y que, este, y que esté ahí, porque no solamente es en la técnica, sino para que se haga un plan de decir, bueno, esta semana existe esto, bueno, la siguiente semana va a ser otra, y ya voy anotando, cargaste esta semana, no sé, 10 kilos, la otra va a subir la 12.5, cambiar los intervalos, cambiar la rutina, porque uno no es experto en eso, entonces, yo sí le dije, si ya nos vamos a meter a esto del músculo, como debe de ser, necesitamos un entrenador personalizado, claro, insisto, no todo el mundo tiene el privilegio de tener uno, uno, o poder ir al gimnasio, pero, y lo mismo, empezar poco a poco, primero, decir, ya no se me va a ir, ahorita de siete días de la semana, ¿cuántos días vas al gimnasio? Cinco. Cinco, que está bien, ¿cuánto tiempo vas? Dos horas y media. O sea, y que yo le decía, la meta, sí son empezar con 300 minutos a la semana, o sea, como 45 minutos diarios, pero la meta real, 90 minutos, digo, este, 500 minutos a la semana, que serían 90 minutos diarios, entonces, la estás cumpliendo, y eso ha permitido, que ahorita ya estés bien controlada de la presión arterial, ¿ya cuánto, en cuánto manejas las presiones? Ya, mi presión está, la baja, no pasa de 74, ¿no? Más o menos, es lo que la manejo, más o menos, 70, 74, y la otra la tengo en 112, 116, y que te sientes perfecto, perfecto, y es, y sin ningún medicamento propiamente para la presión, lo óptimo es 120, 80, ya en este punto, que ahora sí ya viene de varios meses, con la presión arterial controlada, ahora sí podría cambiar esto, y que la mínima sea 90, 60, 90, que aún así, yo siempre les pongo la meta, mínimo 160, que es lo que creo que hemos hablado, y que lo has mantenido, sí, sin ninguna pastilla, y no fue directamente por la pérdida, el peso fue, a través de los hábitos, de las conductas, y obviamente, sin ningún, pues ya, ahorita, por lo que estoy entendiendo, ya suspendimos de nuevo, forciga, ¿no? Sí. O sea, ya no estás tomando ninguna pastilla, y lograste estar, pues ya, y más allá del peso, de la presión, sentirte bien, ¿no? Ya me siento muchísimo mejor, ya el día de hoy, me siento bien, estoy tranquila, estoy feliz, estoy contenta, y, pero sí es, sí es bien, bien importante eso, y sí se puede, se los digo yo, porque es muy difícil, de verdad es muy difícil, y yo he pasado por todas las difíciles, ¿no? De que mucha gente dice, eh, de repente he tenido como problema, no problemas, pero platicas con mi hermano, ¿no? De que, me dice, ah, ya, pareces cristiano, este, nuevo cristiano, ¿no? A todos los quieres hacer fitness, evangelizar, y bla, bla, y le digo, tal vez sí me ha pasado a veces un poco, pero, lo hace uno como desde, de que no, es que no quiero que te sientas mal, no quiero que yo pases, o sea, sigues y sigues así, te va a pasar esto, y la gente no, no lo ve desde ese punto, y es complicado, porque, como dice, mucha gente dice, ay, no, yo, porque te puedes pagar un entrenador, y, y son gastos, porque, ah, que la proteína, y que el gimnasio, y que la alimentación, porque sí, sí es, sí es caro, yo sé que es mucho más barato comprarte un tamal, pero yo con, con comida normal, porque yo no, no he podido, y eso, yo se lo comenté a usted, yo no puedo que, que mis dos latas de atún todos los días, que mi economía no me lo da, que el salmón, que esto, no, comida normal, pero sabiendo que comer, nada más, o sea, y aquí leíamos comida normal, para que la gente dimensione, yo, mi comida en la tarde es en una cocina económica, en una fonda, y me cuesta 50 pesos mi comida, y es un caldo de pollo con verduras, una, un arroz, que dan como poquito, mi arroz con un huevo, este, cocido, y de guisado, pues, lo que den de guisado, o la pechuga se pide asada, cuando es pechuga asada, y yo, o sea, eso es como que yo creo que algo que todos comemos, ¿no? Lo digo porque, insisto, de verdad, a veces creen que comer sano es caro, y, yo sé que obviamente uno puede hablar desde un privilegio, decir, pues a mí no se me hace caro, ¿no? pero de verdad que no, o sea, un kilo de chayotes, de espinacas, yo lo hago una vez a la semana, compro para toda la semana, y yo me gasto menos de 100 pesos, y compro chayote, calabazas, ejotes, y brócoli, para toda la semana. Y nada, es cosa de organizarse, y de tomar conciencia, que muchas cosas que tú has normalizado, probablemente no sean, y que no sean adecuadas, y que estés preguntándote, yo les pongo el ejemplo justamente, en este video del Evangelio de la Diabetes, si hay doctores que me duele la cabeza, me suman los oídos, me siento, pues es que claro, no has cambiado tus conductas, no has aceptado el reino de Dios dentro de ti, que esto no tiene que ver con cuestiones religiosas propiamente, sino de verdad que te caiga el 20 decir, a lo mejor no necesito tantos médicos, bueno, que a veces sí no, pero uno bien hecho, y sobre todo yo tomar conciencia de que hay cosas que probablemente no está bien, y yo lo veo ahí como un coach, un coach, perdón, que uno nada más va dirigiendo, y les pongo el ejemplo también de ser como un maestro de primera y primaria, él te enseña a leer, y a sumar, pero no lo vuelves a necesitar el resto de tu vida, porque esas dos cosas ya las aprendiste el resto de tu vida, y eso es lo que siempre yo les explico a los pacientes, que no me vuelvan a buscar a clean, porque de hecho ya, ya no, solamente digo que cuando haya alguna duda nos veamos, y fue en menos de un año, y de hecho por guías internacionales para el manejo de diabetes, de hipertensión, está bien marcado, el médico a partir de que llegue el paciente, tiene un año para llevarlo a la remisión, que lo logramos, justamente lo logramos, pero no fue tampoco estresándonos, entonces, este mensaje, si yo desde mi parte médico, de verdad, a los otros médicos, escuchen a los pacientes cuando haya la oportunidad, tómense, de verdad, el tiempo de decir, voy a dejar 5 minutos, 10 minutos para hacer el análisis, y ver en dónde puede estar el error, por el cual el paciente, no esté llegando a las metas, y no sé tú, qué mensaje te gustaría dejarle a la población en general, pues que sí, que se procuren, que se cuiden ellos mismos, de verdad es algo muy trillado, pero todos nos preocupamos por todos, no somos santos, nadie te lo va a agradecer, y no porque la gente sea mala, porque nosotros no lo hacemos, o sea, cada quien hace las cosas porque le nacen, pero al final de cuentas, si tú no ves por ti mismo, nadie va a ver quién se va a sentir mal, uno, entonces, no normalizar, cuestiones que tenemos, a mí me gustaría mucho, y lo vi, creo que usted alguna vez lo había comentado, el que nos hacemos daño, o hacemos daño a nuestros familiares, sin querer desde muy chiquitos, porque la obesidad, viene en casa, desde casa, porque hay muchos niños, de 2, 3, 4 años, que son obesos, y no es porque la gente, o sus papás los odien, de yo te voy a hacer obeso, sino, porque así es, o sea, porque los hábitos son, o sea, cuando me dicen, doctor, y es que la hipertensión se hereda, la diabetes se hereda, no, no se heredan, lo que sí se heredan, son los malos hábitos, si naciste en una familia, donde, es muy normal, que para comer, pidan una coca de dos litros, si a cada miembro de la familia, le ponen un tortillero, porque en mi familia pasa, o sea, porque era con mi mamá, con mis tíos, de, en cada fiesta, era este, o en las noches, era, pues cénate tu pan, insisto, y no es que el pan sea malo, no es que las tortillas sean malas, vamos, y el refresco, pero aquí viene, el exceso, y que normalizamos, porque de verdad, es muy normal para muchas personas, que su bebida sea el refresco, cuando no debería de ser así, debería ser solamente el agua, o de verdad decir, voy a comer más verduras, o vamos, creo que también lo platicamos, hay personas que ni siquiera saben lo que es una verdura, si no, no, dicen, no, si como verduras, me como mi sopa de papa, mi lechuga, esos conocimientos tan, tan básicos, y que otro mensaje, ya no te interrumpo, pues nada más, o sea, que se procuren, que se vean, que busquen un médico al que se puedan acercar, y que les pueda resolver todas sus dudas, si el primero no lo hace, sigan buscando, va a llegar un médico con el que se puedan sentir a gusto, con quien puedan platicar, les pueda ayudar a resolver las dudas que tengan, no se queden con dudas, porque siempre nos quedamos con dudas, pregunten todo, y pues es eso, nada más, o sea, que si se puede, y no porque yo lo haya hecho, sino porque si se puede, nada más es cambiar, cambiar uno. Sí, y luego porque, eso es como el video que salió con esta señora de la Lobatón, ah, ya vi una otra persona que tuvo obesidad, y ahora como ella ya lo superó, ahora ya todo, no, no, tampoco, insisto, aquí se trata de hábitos de terapia cognitivo-conductual, y pues, digo, vale la pena siempre que uno vaya al psicólogo, pero, este, sí hacer mucho énfasis en las conductas, que analizarse, y, esta pregunta es obligada, ya no la contesté hace rato, pero es la obligada para terminar este podcast, de todo esto que has vivido, ¿cuál crees que haya sido el diagnóstico que cambió tu vida? El diagnóstico que cambió mi vida, pues cuando llegué con usted, ¿no? Ese momento. Ese momento fue lo que cambió mi vida, se me abrió todo, porque, pude entender y comprender, que todo lo que yo tenía no era aislado, sino que, era, era una misma, ¿no? Una misma enfermedad. Sí, era toda la suma de los hábitos y las conductas. Eso, los hábitos. Muy bien, Penelo, pues, pues, muchísimas gracias por regalarnos estos minutos, de verdad, a mí, tú eres la segunda paciente que invito, la primera fue Yukim. Cuando yo estaba planeando este podcast, se los voy a confesar, yo soy muy cuadrado, entonces, trato de planear todo, y dije, ¿y si hago un podcast donde, todas las historias que me llegan a los pacientes, pues, son muchas, y de verdad sirven como enseñanza para los demás? Y dije, me da pena invitarlos, y qué tal si yo escribo todo el guión, y invito a alguien que, un actor o alguien que venga a interpretar, y una de las historias que siempre me vino a la mente para escribir, era la tuya, y la de otros pacientes, y ya después dije, no, no me va a dar tiempo, dije, pero me da pena decirles, dije, ya fue cuando dije, bueno, me la voy a quitar, y les voy a decir para que, entonces, yo espero que si hay más pacientes, este, que quieran, me escriban, y ya, para que vengan a contar, su historia, y el diagnóstico que cambió su vida, entonces, muchísimas gracias Penélope, de verdad, tú fuiste una de las personas, te lo voy a decir a qué, por las cuales surgió este podcast, porque una de las ideas dije, esta historia está muy buena, de verdad, parte de telenovela, y recuerdo que cuando me, que llegaste ese primer día, me dijiste, sí, yo te, yo te escuchaba, y decía, está muy emocionada con su propia historia, está muy emocionada con su propia historia, de, de esto, y recuerdo que alguna vez, yo les conté a los chicos, de, de Ucronia, si es que esta historia está muy interesante, y es muy buena, este, parece de Rosa de Guadalupe, pero no es muy, muy buena, y hoy por fin le estamos contando, y bueno, suscríbanse a este canal, denle like a este video, compártanlo, y déjenlo en las cajas de comentarios, todas sus opiniones, que las estaremos leyendo, y nos vemos, hasta la próxima, adiós.